Breve resumen curricular acerca de su trayectoria. Rommel es profesor titular A de tiempo completo en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como su formación académica es licenciado por parte de la Facultad de Ciencias y realizó su doctorado y su maestría en ciencias en el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAP. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas y su principal área de interés son las moléculas inmunomoduladoras de parásitos en la relación hospedador-parásitos. Cuenta con 32 publicaciones en revistas indizadas, ha sido editor de dos libros, es autor de nueve capítulos de libros y ha dirigido distintas tesis tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Dentro de sus distinciones académicas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y ha recibido distintos premios como el primer lugar en ciencia básica en el 28º Congreso Nacional de Investigación en Medicina. También ganó el premio Lola y Gauflitzer Puis 2010, que es el premio que se entrega la mejor tesis doctoral en el área de parasitología. Y el premio Canifarma Veterinaria 2019. Entonces, vamos a dar un aplauso y las gracias al doctor Rommel por encontrarse este día con nosotros. Muchas gracias, doctor, y puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, en verdad, a todas las personas que están ahí. Gracias a ti por la invitación, el honor de estar aquí con ustedes. No sé si tenga yo que iniciar mi video. No sé si será conveniente, si lo dejo así o no. Ustedes me dicen. Ya puedes empezar y pasar tus diapositivas como lo tienes, Rommel. Adelante. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy buenos días. Buenas tardes. Ya. Este, pues en esta ocasión les voy a hablar acerca de la investigación y aplicación de las moléculas de Triquinella Spiralis que se pueden aplicar en el campo de la medicina. Pero primero me gustaría ir como que sentando algunas bases que nos van a ayudar a comprender qué es lo que se hace en el campo de la investigación en medicina. Entonces, pues lo primero sería ver esta relación, ¿verdad? Que hay entre los parásitos elmintos y el sistema inmune. No se puede estudiar uno sin estudiar el otro. Y dentro de, como ustedes saben, ustedes que son veterinarios, dentro de los parásitos elmintos o de los parásitos, perdón, tenemos varios que generan enfermedades parasitarias de aquellos protozoarios, ya sean intestinales o sanguíneos. Y de los que vamos a ver ahora, principalmente de los elmintos, son los nematelmintos que generan enfermedades como la escariosis, toxocariosis, la oncocercosis, estrongiloidiosis y triquinelosis, que es lo que ahora nos interesa. Dentro del sistema inmune hay ciertas afecciones a las que se les van a denominar enfermedades autoinmunes. Y estas van a ser específicas de órgano o de tipo sistémico. Algunas de las que estoy seguro que ustedes ya conocen o han escuchado hablar son, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerosa, de la diabetes tipo 1, el síndrome Guillain-Barré, esclerosis múltiple, entre otros. Pero, ¿qué les parece si empezamos a ver de manera muy general cómo está conformado el sistema inmune y cómo es que se orquesta para los diferentes tipos de respuestas que se generan en un individuo? Estoy seguro que ustedes ya a estas alturas saben lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, los componentes o las células que están participando en cada uno de ellos. En el caso de la inmunidad innata, seguramente he escuchado lo que son los macrófagos, las células dendríticas, los eosinófilos, los neutrófilos, que en algún momento los vamos a ver. Y aquellas que están implicadas en lo que es la inmunidad adaptativa o de respuesta tardía, en donde tenemos a las células T, a las células CD4, a las células B. Y hay algunas células que están entre estas dos, como las Natural Killer o las células T Gamma Delta, que a veces las encontramos en lo que es en el intestino. Ahora bien, si analizamos cómo es que se da, o si estudiamos cómo es que se da esta respuesta inmunidad adaptativa con respecto a las células T, que son de las que están implicadas en ese tipo de respuesta, encontramos lo siguiente. De lado izquierdo vemos una célula dendrítica, no sé si ahí se alcanza a ver mi cursor, si no ya me dirán. Tenemos a la célula dendrítica que genera una coestimulación con la célula T. Esta célula T, si está en presencia de un ambiente de interleucina 12 e interferón gamma, esta va a generar un fenotipo tipo TH1. Bueno, ¿cuál es la característica de este tipo de fenotipo que vamos a encontrar, que van a estar secretando o que vamos a encontrar en el ambiente? Algunas citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que es el responsable de la inflamación, interleucina 2, interferón gamma, que es una de las citocinas que son blancos en los micrófagos, interleucina 18. Ahora bien, si en dado caso, el ambiente en el que se encuentra la célula T, al momento de la coestimulación con la célula dendrítica, encontramos que hay interleucina 4, este linfocito T va a generar una respuesta de tipo TH2, en donde las citocinas características son interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 y 25. Ahora, si en dado caso, en el momento de la estimulación, encontramos un ambiente de citocinas como es el TGF-beta, interleucina 1, interleucina 6 y L21, entonces ese linfocito va a diferenciarse a un fenotipo TH17, en el cual la interleucina más característica es la interleucina 17, la A, la F, la interleucina 21 y el TNF-alfa. También nos da un tipo de inflamación, estas dos. Bueno, ¿cuáles son las células blancos de estas citocinas? En el caso del TH1, podemos ver ahí que las células blancos son los macrófagos, que están en una respuesta asociada que es la TH1. ¿Qué van a generar estos o cuál va a ser la función que van a tener? Pues este tipo de respuesta está asociada a los patógenos intracelulares, como son los virus, las bacterias, las micobacterias. También están implicadas en la reparación de tejidos y también en captar anticuerpos extraños, digo cuerpos extraños, ¿verdad? Entonces, eso lo van a hacer a través de mecanismos como la apagocitosis, el matar este tipo de bacterias, formar gránulos o la formación de gránulos y el tipo de hipersensibilidad tipo 4. En el caso de que este linfocito sea un fenotipo TH2 con este tipo de interleucinas, entonces la célula blanco van a ser los eosinófilos, entre otras, pero principalmente eosinófilos. En donde la respuesta asociada tipo 2 va a ser principalmente hacia parásitos alergénicos o algunas drogas que funcionen como antígenos. Este tipo de respuesta en el mecanismo que vamos a tener es que va a haber producción de inunoglobulina E, va a haber también algún tipo de reacción mediada por anticuerpos, ya sea IgM o IgG o IgM. También va a haber degranulación de células cebadas y va a estar más implicado en la hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3. Finalmente, si tenemos un tipo de citosina característico de TH17, entonces la célula, perdón, la célula blanco va a ser los neutrófilos con este tipo de respuesta asociada, en donde va a haber también una respuesta hacia patógenos extracelulares, pero de tipo de cándida, los tipos de hongos y algunas bacterias. Entonces, si ustedes se fijan, TH1 y TH17 son algo similar, aunque diferentes hacia el mecanismo, porque en el caso de TH17 va a haber péptidos antimicrobianos. También va a haber inflamación, como en el caso de TH1, y va a haber una barrera, la barrera o la integridad de las barreras se pueden ver afectadas. Si bien, estos son el tipo de respuestas inmunes que casi siempre se manejan, no hay que olvidar las células T reguladoras, que aquí se los ponga hasta la parte de abajo. Aquí ya también están TH1, TH2 y TH17 y las características. Mientras que las T reguladores lo que hacen es decir, a ver, a ver, espérense, ya se está, ya se está exacerbando mucho la respuesta, hay que regularla. Entonces, la función de las T-REX es precisamente la regulación de los otros tipos de respuesta inmunológica a través de interleucinas como TGP-beta y sobre todo interleucina 10, que es una interleucina reguladora. Ahora bien, ¿qué pasa con estas enfermedades autoinmunes? Normalmente, si vemos que hay una TH1 y TH17 que está muy exacerbada, eso nos puede llevar a problemas de autoinmunidad. Mientras que si vemos que TH2 está muy exacerbada con la presencia de osinófilos, de vasófilos y de células cebadas, entonces nos van a dar un problema de alergia. Entonces, si se fijan ustedes dos en este equilibrio, lo que es las T-REX están muy hacia abajo. Pero, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Bueno, las enfermedades autoinmunes son procesos patológicos que atacan los tejidos y los órganos sanos del individuo. En la mayoría de los casos se produce inflamación en diferentes partes del cuerpo. Los signos y síntomas que va a presentar un paciente que está desarrollando una enfermedad en tu inmune son, por ejemplo, el cansancio, la fiebre, el dolor muscular, hinchazón de las articulaciones, dolor de abdomen, problemas en la piel, entre otros. Y es característico porque son intermitentes, aparecen y desaparecen. Hay bastantes tipos de enfermedades autoinmunes, ahorita las vamos a ver. Y lo más característico es que se da más en mujeres que en mujeres y puede ser en varios miembros de la familia. Entonces, el nombre o el tipo de la enfermedad autoinmune va a depender del sistema que se afecta o de células autoinmunes contra estos tejidos sanos. Por ejemplo, hay autoanticuerpos que se generan contra las células beta del páncreas. Entonces, el paciente ya no puede producir insulina. A eso se le llama la diabetes militus tipo 1. O puede ser de manera generalizada como en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Donde las manifestaciones son múltiples. ¿Qué es lo que normalmente se hace para identificar este tipo de enfermedades? Pues normalmente se hacen exámenes de anticuerpos antinucleares. Eso es muy característico de las enfermedades autoinmunes. Aunque hay algunas otras pruebas, como lo vemos aquí, con todo sanguíneo completo, proteína C reactiva, entre otros. Entonces, es un panel de pruebas que se le hacen al paciente para determinar si tiene una enfermedad autoinmune. ¿Pero qué las origina? Bueno, hasta ahora se dice que la enfermedad autoinmune es multifactorial. Porque hay factores ambientales, factores genéticos como la susceptibilidad, factores inmunológicos y hormonales también. Entonces, es multifactorial. A manera de epidemiología, podemos decir que actualmente se está incrementando en las consultas médicas enfermedades autoinmunes. En Estados Unidos, al menos 23.5 millones de estadounidenses tienen al menos un padecimiento autoinmune de las 24 más comunes. Y se dice que podría llegar hasta ser de 50 millones de personas. A nivel mundial, se dice que del 3 al 5% de los seres humanos, especialmente mujeres, tienen este tipo de afectaciones. La incidencia es de 90 por cada 100 mil. Y la prevalencia es bastante alta, es de 3.225 por cada 100 mil. En el 80% de los casos, las mujeres son las que se ven afectadas. Y como son enfermedades crónicas y a veces incurables, pues tienen un fuerte efecto social. Aquí les presento un resumen de lo que es la clasificación de estas enfermedades autoinmunitarias. Entonces, tenemos las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, que ya sean de tejido conectivo o tejido mixto conectivo. Y las enfermedades que son órgano específicas, en donde vemos que está tiroides, corazón, graduna suprarrenal, páncreas, sistema nervioso, músculo, entre otros, ¿verdad? De tejido conectivo, estoy seguro que estas sí las han escuchado. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, artritis reactiva. Y de tejido mixto conectivo, tenemos síndromes vasocolíticos, poliartritis nodosa, entre otras. Estos son menos comunes. En cuanto a las enfermedades autoinmunitarias, órgano específicas, por ejemplo, tenemos el del sistema nervioso, que de los más conocidos es la esclerosis múltiple y el síndrome Guillermo-Barré. Del páncreas, por ejemplo, del que ya acabamos de mencionar, tenemos diabetes tipo 1, ¿no? Autoinmunitaria, de piel, la psoriasis, del corazón, fiebre reumática, de intestino. ¿Cuántas personas no han escuchado que tienen enfermedad de Crohn o que tienen pulitis ulcerativa o enfermedad celíaca, ¿no? Ahora bien, si se fijan, esta es la clasificación dependiendo del tipo de órgano, pero, y de tipo sistémico, pero nos va a dar más sentido, o al menos a mí me da mucho más sentido, si las podemos clasificar por el tipo de respuesta inmunológica a las que están asociadas. Por ejemplo, del tipo TH1, tenemos diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y síndrome de Froggen. En el TH17, tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, el síndrome Guillermo-Barré. Se dan cuenta cómo algunas, por ejemplo, llegan a ser sistémicas y otras no. Y en el caso del TH2, tenemos asma, tenemos alergias, lupus, eritematoso y dermatitis tópica. Entonces, esto ya nos permite identificar qué tipo de respuesta inmune está asociada y qué es lo que se podría, o algún tipo de tratamiento que se podría generar para este tipo de personas. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a lo que es el sistema inmune y el tipo de enfermedades que se pueden asociar. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con las enfermedades parasitarias? Bueno, se dice normalmente, bueno, más que se dice, se ha visto que normalmente las infecciones por el minto, en la gran mayoría, generan una respuesta de tipo TH1 y tipo TH2, dependiendo de los antígenos de secreción y secreción que estos parásitos estenemátodos generen. Pero normalmente se polariza hacia una respuesta tipo TH2 precisamente por este tipo de antígenos. Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero contarles una historia. Quiero que se queden con esto. Las enfermedades autoinmunes y los parásitos que generan este tipo de respuesta inmunológica tipo TH2. Bueno, corría ya el año de los noventas, en ese entonces yo era estudiante, y estaba en un congreso allá en Texas, si no mal recuerdo. Entonces, ahí se juntaron muchas de las personas que estudiaban triquinelosis y algunos que estudiaban algún otro tipo de nematobos. Entonces, ahí conocí a la doctora Ann Cook. Ahí está la fotografía. Ella se dedicaba al estudio de unos ratoncitos que tienen una enfermedad en donde se les desarrolla de manera espontánea lo que es la diabetes tipo 1. Acuérdense que dijimos que diabetes tipo 1 era porque el sistema inmune ataca las células beta del pancreas, ¿no? Entonces, ella estudiaba estos ratones diabéticos non-besos, o se llama NOT, así se llaman estos ratoncitos. Bueno, resulta ser que ella se cambia de laboratorio. No me acuerdo, creo que llegó a cambio, si no mal recuerdo. Pero la cuestión es que se cambió de laboratorio. Entonces, pues mandó sus ratoncitos por vía aérea y los recibió a los cuantos días allá. Bueno, y la cuestión es que llegando los pone en el bioterio y empieza a hacer los análisis, los análisis correspondientes de los animalitos. Y entonces, pues pone a sus estudiantes y los estudiantes le dicen, oiga, doctora, ¿qué cree los animales no están diabéticos? Dice la doctora, ¿pero cómo no van a estar diabéticos? Y yo sé que estos, a partir de la semana 10, empiezan espontáneamente a generar diabetes. A ver, revísenlos todos. Entonces, empiezan a revisar los niveles de glucosa en sangre y resulta que todos están normales. Entonces, lo primero que pensó la doctora fue, seguramente los cambiaron. Ya ven que ese tipo de cosas no pasan en los aeropuertos, ¿verdad? Que tú mandas tu French Poodle blanco y te regresan uno café y te dicen que sí, ese es el tuyo, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión es que la doctora mandó otra vez a tipificar a su ratón y le dijeron, doctora, es que es un ratón obeso, no diabético. Digo, no obeso, diabético. Entonces, vuelve a hacer otros análisis en donde se manda el ratoncito. Hay empresas que hacen eso, se manda el ratoncito y ellos empiezan a disectarlo y empiezan a analizar cada uno de los órganos. Y para sorpresa de la doctora, cuando ven a nivel intestinal, estaba infectado con himenolepis. Todos los ratoncitos estaban infectados con himenolepis. Entonces, ella nos contó esa historia porque se sorprendió mucho cómo un parásito pudo revertir o pudo prevenir, en este caso, la diabetes. Entonces, ya en condiciones más controladas y con un parásito que ella manejaba, que es esquistosuma manzón, infecta a los animales. Y entonces, aquí en esta gráfica se muestra el porcentaje de los ratoncitos que generan diabetes a las diferentes semanas. Yo les dije que a la semana 10 empezaban a presentar diabetes de manera espontánea. Entonces, al 16 ya hay varios ratoncitos que presentan esta diabetes. Entonces, a la semana 20, más del 60% ya presenta diabetes. Pero la cuestión es que cuando están infectados con esquistosoma, solamente el 10% genera espontáneamente la diabetes. Entonces, parece ser que el parásito lo que estaba haciendo era modificar el tipo de respuesta. Porque si ustedes recuerdan, para el caso de diabetes, era tipo TH1, ¿se acuerdan? Y los parásitos generan una respuesta tipo TH2. Entonces, lo que estaba haciendo el parásito era modular toda la respuesta inmunológica en el hospedero, evitando que se genera una respuesta tipo TH1. Entonces, a partir de ahí empezaron a darse este boom en empezar a investigar qué era lo que estaba pasando o qué era lo que hacían los parásitos que modulaban la respuesta inmune del hospedero y que podían prevenir incluso algunas enfermedades. ¿Ok? Bueno, esto ya se los comenté. Bueno, aquí les pongo algunas de las... de lo más relevante que hay en cuanto a el tipo de elemento que se está estudiando y cuál es el resultado que se obtiene. Por ejemplo, en el caso de la encefalitis experimental autoinmune, que es el modelo de rata para la esclerosis múltiple, se han utilizado elementos como esquistosoma, como triquinele espiralis, que es el que... Bueno, aquí es la plática, el que nos interesa, fasiolepática. Y lo que vemos es que regulan o suprimen, por ejemplo, en el caso de triquinele espiralis, hay una supresión de interferón gamma, que ya estábamos diciendo que es TH1, e IL-17, que estamos viendo que es TH17, e incrementa IL-4, es decir, un tipo de TH2, pero también IL-10 hacia las T reguladoras. Entonces, así se previene que en estos animalitos o se revierta el daño que está haciendo la enfermedad o que evite que se genere. Lo mismo pasa con la diabetes tipo 1, tanto esquistosoma manzón como este... tequinele espiralis, lo que hacen es que se secreta, por ejemplo, interleucina 4 y que no se haya ningún cambio de IL-10 o interferón gamma, ¿no? En el caso de la artritis reumatoide, esto es lo que son a nivel de modelos experimentales. También en el caso de asma y del intestinal bowel disease, ¿no? O inflammatory bowel disease, también tenemos que, por ejemplo, algunos huevos como esquistosoma manzón, lo que hacen es disminuir la inflamación mediante interferón gamma y TNF-alfa y incrementar lo que es la TH2 mediante IL-4. Entonces, de hecho, hay algunos ensayos clínicos que ya se están utilizando, por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple con Tricura Suisse, por ejemplo. En cinco pacientes se remitió la esclerosis múltiple. Igual en Tricura Suisse, en inflammatory bowel disease, también los pacientes, después de que se les administra, ya sea el parásito, componentes del parásito o los huevos del parásito, lo que hacen es cambiar esta respuesta inmunológica tipo TH1 a tipo TH2 o T reguladora. Entonces, ahorita, estos son los elementos que hasta ahorita están estudios clínicos. Este es otro, por ejemplo, en enfermedades igual, autoinmunes inmunomodulatoras, en la regulación de TH1 a TH2, como dice, ahí está dado por el mecanismo. La regulación a la baja de TH17, la regulación a la alta de TH22, que ya no la mencionamos, la expansión de células T reguladoras, como lo vemos aquí, con fasiolepática, trichiniales spiralis, que es la que a nosotros nos interesa, o la expansión de las células B10, que eso tampoco nos mencionamos. Entonces, aquí les hago un pequeño, un breve resumen, en realidad, de todos los trabajos que se están haciendo en cuanto a la enfermedad, el parásito, y si está en fase experimental o ya están en ensayos clínicos. Entonces, si se fijan, es mucho que se tiene que hacer de ciencia básica para saber qué es lo que está haciendo el parásito, cuáles son las moléculas, para que posteriormente pueda utilizarse en una fase experimental y de ahí todavía le cuelga para que haya ensayos o fase de ensayos clínicos. Sin embargo, sí se está haciendo porque parece ser que funciona. Y funciona claramente porque o se quita o se disminuye, que es lo que el paciente quiere, ¿verdad? Y como médico, pues también lo que tú quieres es que el paciente recobre su estilo de vida normal. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que estamos diciendo en donde ahora este el minto con los huevecillos que saca o con productos de antígenos de excreción-secreción, pues va a modular este tipo de respuestas, este tipo de células de críticas o de macrófagos que también son células presentadoras de antígenos que van a presentar esos antígenos a una célula TH0 o NAIP y dependiendo de las citocinas que estén presentes, pues vamos a tener un TH1, TH2, TH17 o TRG. Los elmintos lo que hacen es normalmente bajar TH2 como lo vemos aquí, como lo indica la flechita, incrementar la TH2, en TH17 la regulan si está la baja, si está muy baja sube y si está muy alta baja y normalmente lo que hace es incrementar las T-REX, ¿ok? Entonces, como nos mostramos, les mostraba al inicio acerca de esta autoinmunidad donde tenemos TH1 muy arriba o la alergia donde tenemos TH2, lo que queremos es que las células T reguladoras que las estamos mencionando aquí, mantengan el equilibrio entre estos dos tipos de respuestas inmunológicas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta inmune de Triquiniella Spiralis? Ahora ya vamos a entrar a la parte que nos gusta, el parásito, al menos que a mí me gusta, de Triquiniella Spiralis. Triquiniella Spiralis es un parásito bien interesante porque está a nivel intestinal que ya se los comentará el doctor de la Rosa, los saludos si ya anda por ahí, que lleva una fase intestinal pero también llega una fase sistémica. Entonces, a nivel intestinal lo que hace este parásito es empezar a generar una respuesta tipo TH1 como se ve aquí con este tipo de interleucinas y conforme van pasando los días entonces empieza a decaer esta TH1 porque las interleucinas implicadas en la formación de TH2 como lo vemos aquí en azul empiezan a subir. De hecho, pasamos de una TH1 a una TH17 a nivel intestinal que después empieza a bajar mientras que TH2 se mantiene generando también este tipo de anticuerpos. Bueno, teniendo eso en cuenta uno de los primeros trabajos en los que yo inicié con una de mis estudiantes que a ella le gustaba la cuestión de los hongos dijo oiga doctor y qué pasaría ¿cree que en dado caso este tipo de respuesta tipo TH1 sea necesaria como para que en un modelo experimental de candidiosis vulvovaginal se puede eliminar? Bueno, es muy buena pregunta pues podemos ver. Entonces, salió este estudio estudio de la coinfección de nematodetriquineal espiralis en un modelo murino de candidiosis vulvovaginal. Eso lo hizo la ahora maestra en ciencias Vanessa del Carmen Escalón. Entonces, a manera de antecedente el 75% que es 2.5 billones de todas las mujeres al menos han sufrido candidiosis en al menos una etapa de su vida o en una ocasión. Mientras que del 40 al 50% estamos hablando 1.2 billones de mujeres ha presentado más de una candidiasis vulvovaginal. Al menos de 4 o más perdón algunas de estas mujeres han presentado 4 o más episodios por año y afecta entre el 5 y el 9% de las mujeres adultas sanas en edad reproductiva. O sea, estamos hablando de 246 millones de mujeres que frecuentemente están teniendo episodios al menos 4 o más por año. La causa o la gente causal más común es candida albicans y en segundo lugar así pisándole los talones candida la rata. En México se estima que al menos mexicanas mayores de 15 años estamos hablando de 2.5 millones de mujeres presentan esta candidiosis vulvovaginal repetida por eso se le llama CCBR candidiosis vulvovaginal recurrente y el tipo de respuesta que genera es un tipo de respuesta entre TH1 y TH17 y de todo lo que estuvimos leyendo no está claro si realmente es una TH1 o una TH17 pero se dice que al menos es una mezcla de TH1 TH17 y algunos autores dicen que es un tipo de TH2 entonces teniendo eso en cuenta y sabiendo que precisamente trichinella espiral se está generando este tipo de respuesta mixta decidimos entonces empezar a hacer nuestros experimentos ¿Qué podíamos esperar? Bueno se sabe que en las coinfecciones por ejemplo con algunos nematodos y con trichinella espiral lo que hacen es proteger se incrementa la protección por ejemplo en el artículo que está arriba clonorquisenensis se va a la baja o se elimina en una coinfección con trichinella espiral en el caso de bacterias por ejemplo se sabe que cuando hay una coinfección de trichinella espiral con algunas bacterias cuando se genera sepsis se protege se va a la baja la sepsis pero en algunos casos en algunos hongos por ejemplo cuando hay parásitos como en el caso de tenia lo que hacen es favorecer la infección con tenia entonces bueno dijimos hay de dos sopas o le quita la infección al ratoncito o se la incrementa entonces nuestra hipótesis fue la siguiente si la respuesta mixta TH1 TH17 TH2 es necesaria para generar una protección contra la candidiosis vulvovaginal entonces la infección con trichinella espiralis y cual genera precisamente una respuesta así podría eliminar la candidiosis en el tejido vaginal entonces lo que hicimos bueno tenemos ahí a los ratoncitos y se les da valerato de estradiol porque tienen que estar en un estado de estro para que cándida pueda poder invadir pueda ejercer su acción patógena entonces se les puso valerato de estradiol para generar el estro y al día cero ya cuando estaban listas ya cuando ya sabíamos que estamos en este estado entonces las infectamos con dos por diez a las seis unidades formadores de colones de cándida al día cuatro el día once y el día dieciocho fuimos nosotros midiendo qué tanta cándida había o se mantenía a nivel vaginal y al día siete nosotros infectamos con triquinela espiralis es decir nosotros dejamos que primero cándida llegara y se estableciera a nivel vaginal y entonces infectamos con triquinela espiralis con quinientas labras de triquinela espiralis entonces nosotros fuimos sacrificando a los ratoncitos a los días cinco diez y quince después de la infección con triquinela espiralis a lo que serían los días doce, diecisiete y veintidós de infección con cándida albicans lo que encontramos fue lo siguiente en rojo están los animalitos que tienen cándida entonces si ustedes se fijan al día doce tenemos aproximadamente de diez mil unidades formadoras de colonia los cuales van disminuyendo al día diecisiete y al día veintidós ya no se observan pero cuando hubo una infección lo que pasó fue que se incrementó al triple como ustedes lo pueden ver aquí la infección a nivel vulvovaginal en los ratoncitos y se mantuvo como alrededor de unas dos mil unidades formadoras de colonia y no descendió nomás lo vimos al día veintidós entonces ¿cuál es la conclusión aquí? pues que triquinela espiralis a nivel intestinal y a nivel sistémico modificó el ambiente de citocinas también a nivel vulvovaginal que permitió que cándida se pudiera establecer durante mucho más tiempo a nivel vulvovaginal y dijimos bueno pues está interesante pero pues entonces no nos sirve porque en lugar de ayudarle a las mujeres entonces vamos a incrementar la incidencia ¿verdad? y bueno ahí se quedó entonces en este caso fue como en el como en el último de los casos que les presenté en donde la infección con triquinela espiralis pues favorece la diseminación y el establecimiento de cándida bueno este es uno de los trabajos vamos con el siguiente trabajo con otro de mis estudiantes pero antes de eso les voy a contar otra historia y cuando estaba haciendo la presentación me acordé de Broso porque a lo mejor ustedes no lo conocieron estaba muy pequeño cuando salió en mi visión y Broso decía chicos quieren que les cuente una historia y todos decían no pero bueno entonces al final terminaba contándose entonces les voy a contar una historia chavos y esta historia lleva también mucha moraleja miren precisamente en el congreso en donde conocía a la doctora Ann Cook que les dije lo de los ratoncitos estaba un estudiante del doctor Brito él es un ruso él estudiaba también triquinelosis por allá de los años 70 de hecho si se fijan este artículo es de 1979 entonces eran los años 70 cuando el doctor Brito estaba estudiando triquinelosis con el doctor Boe entonces resulta ser que allá en ese congreso al que fui por finales del 99 o principios del 2000 creo que fue el 2002 si no mal recuerdo pues se acercó uno de los estudiantes del doctor Brito y nos contó una historia nos dijo que el doctor Brito había como médico que es había atendido a una paciente con cáncer terminal ya tenía cáncer metastásico y aquí les presento una imagen de cómo se ve un cáncer metastásico en una persona entonces esta persona esta mujer ya de la tercera edad pues se le había desahuciado se le decía que ella nada más tenía como máximo dos semanas de vida porque ella estaba muy mal entonces ustedes saben que antes de la perestroika en Rusia pues la verdad es que las condiciones no eran muy buenas como lo son ahora ya mejoraron a pesar de que no se ve así pero ya se mejoró la situación en Rusia entonces la cuestión es que la señora dijo bueno pues como una persona de muy bajos recursos pues decidió darse al menos una buena comida y pues como no se lo podía permitir dijo pues ya me voy a morir al menos voy a comer bien antes de morirme entonces resulta ser que se pidió una muy buena comida con unos cortes de carne gruesos muy ricas la señora comió a los pocos días llega al hospital y resulta ser que la señora había comido la carne que estaba infectada con triquinela espiralis entonces la atiende le dan tratamiento paliativo etcétera y la regresan a su casa de cualquier forma ya era una paciente terminal de cáncer terminal entonces pues pasó la semana pasaron dos pasó el mes pasaron dos meses pasaron cinco meses y la señora pues no no se desvivía no trascendía entonces regresa con el doctor a que le hiciera pruebas y resulta ser que el cáncer había remitido en su totalidad entonces cuando empiezan a hacer la historia clínica de la señora se ven que el antes y el después la única diferencia que hubo fue que se infectó con triquinela espiralis entonces el doctor empezó a decir es que se puede utilizar triquinela espiralis para tratar el cáncer en ese entonces una idea muy muy alocada y déjenme decirles esto y quiero que quede como un aprendizaje para todos ustedes que se van a dedicar a la ciencia no hay idea estúpida y les voy a decir lo que yo vi a mí me tocó verlo llegó el estudiante en ese entonces eran los cd's compraba cd's para para pasarte no había memorias usb's entonces eran eran pues yo me acerqué junto con varios investigadores de los grandes de triquinelosis este seguramente el doctor de la rosa los los ha de los ha de conocer este estaba ahí por ahí el doctor el doctor este de pomier estaban varios platicando estaba ahí la doctora ortega que fue que fue mi ex jefa cuando yo era estudiante y pues como yo era su estudiante pues yo me pegué no pues para escuchar que era lo que decían los los grandes de la triquinelosis y llegó este 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 estudiante y les contó un poquito de lo que decían y les entregó el cd para que vieran los artículos y lo que pasaba y le dijeron ah que interesante etcétera etcétera se fue eso a mi nadie me lo contó yo lo vi se empezaron a reír de él y a mi me dio un coraje porque eso no se vale porque no le dices en tu cara oye sabes que no creo que tu hipótesis sea buena agarraron los cd's y dijeron híjole y lástima que no se puede regrabar yo vi cuando los tiraron a la basura no se vale si ustedes se van a convertir en investigadores por favor respeten respeten también cuando sean cuando sean doctores a sus estudiantes porque una idea muy buena no saben de dónde va a venir entonces con vistas con vistas en eso y después de la de la moraleja entonces la cuestión es que se empezaron a hacer después estudios precisamente de moléculas de triquiniel espiralis que fueran anticancerígenas y eso es lo que nosotros empezamos a estudiar de la siguiente manera a nosotros nos interesó lo que es el estudio de cáncer de pulmón el cáncer de pulmón con una línea celular a 549 que es adenoma de pulmón y este trabajo lo realizó Marcos Martín de Jesús otro de mis estudiantes de maestría y nosotros queríamos ver si sensibilizábamos a los macrófagos con antígenos de triquinela espiralis estos podían generar algún tipo de citotoxicidad en las células de las células cancerosas entonces de modo de a nivel de epidemiología o a manera perdón de epidemiología aquí les muestro lo que son los principales cánceres a nivel mundial en el caso por ejemplo de mujeres el principal es el de el de mama mientras que en el de los hombres es el del pulmón esa es la incidencia en cuanto a la mortalidad en el caso de la en el caso de la mortalidad de cáncer de mama es muy alta la incidencia pero es baja la mortalidad en el caso de próstata es alta la incidencia pero la mortalidad incluso está por debajo que la incidencia y la mortalidad que tiene el de pulmón porque el cáncer de pulmón es mucho muy agresivo cuando se llega a detectar el cáncer de pulmón es porque la persona ya está entre fase 2 y fase 3 por eso si se fijan ustedes ahí la barra de incidencia y de mortalidad es muy similar porque es mucho muy agresivo la gente o las personas una vez que se los detectan no pasan por más allá de 4 meses por mucho y es muy difícil tratarlo es muy difícil que la persona salga por eso nos interesó aquí en México por ejemplo es el séptimo es el séptimo tipo de cáncer que causa muerte y en cuanto a la incidencia de mortalidad creo que es el número 8 entonces eso en nosotros nos interesó y empezamos a ver precisamente estas cuestiones de cáncer de pulmón dentro de las causas más comunes ustedes saben es el humo del tabaco como el alquitrán la nicotina hay una cierta predisposición genética claro está radiación exposiciones a radón por ejemplo las personas que trabajan en la minería y excavaciones también tienen un alto índice de pulmón y la contaminación del aire el tráfico y la industria que eso es también una de las cosas muy comunes estas son las diferentes etapas que se dan en los cáncer de pulmón y el tamaño que tienen las células o el tumor y los tratamientos que son cirugía y radioterapia en el caso del 1-2 en algunos casos porque no siempre se puede operar aunque casi siempre es la quimioterapia se le da el cisplatino la mayoría de quimioterapia se utiliza el cisplatino bueno ahora bien bueno la cuestión es que el cisplatino siempre tiene efectos secundarios como mareos, vomitos e incluso inmunosupresión fíjese que interesante hay inmunosupresión entonces nosotros estamos diciendo bueno y por qué no modificamos o se modifica la respuesta inmune o tratamos de presentarle al sistema inmunológico moléculas que permitan activar la respuesta inmune contra el cáncer entonces qué es lo que se sabe de la respuesta inmune antitumoral entonces como les muestro ahí por ejemplo en color naranja en la parte de arriba están las células cancerosas que ya transformadas y de color así como pues que yo lo veo de color como de amarillo ¿no? son las células normales entonces cuando hay una eliminación una correcta eliminación de esas células cancerosas hay presencia de linfocitos TCD8 células natural killer este hay presencia de macrófagos de tipo de tipo 1 células dendríticas y si ustedes se fijan en lo que es el ambiente de citocinas tenemos interferon gamma tenemos interlucina 12 tenemos TNT alfa principalmente y si ustedes recordarán eso es un tipo de respuesta tipo TH1 pero en algunos casos llega como que un equilibrio en donde llegan células TCD4 no están bien activadas y cuando escapan del sistema inmunológico es porque hay presencias de algunas células como PD1 CTL4 que lo que van a hacer es incrementar las citocinas IL6 y sobre todo IL10 y van a reclutar linfocitos TREX entonces si se acuerdan lo que habíamos dicho es que los linfocitos TREX regulan la respuesta la respuesta inmune entonces ya no se genera una respuesta tipo TH1 si no se favorece una respuesta a veces tipo TH2 y entonces los macrófagos se vuelven alternativamente activados y entonces lo que hacen es favorecen la angiogénesis del tumor ok entonces una de las estrategias que actualmente se lleva a cabo es que lo que tenemos ahí por ejemplo hasta arriba se ven en amarillo las células no vascularizadas después empiezan a vascularizar y si se fijan quiero llamar su atención a estas células de color verde que son macrófagos M2 hay linfocitos TH2 y TIGF que habíamos dicho que son para células TREX y posteriormente estos macrófagos empiezan a estar cerca de las células cancerosas se vasculariza bien y se da la metástasis ¿qué es lo que se puede hacer en la inmunoterapia? en algunos casos se dan como agentes no tumorales se pueden dar algunas interleucinas como interferón gamma que lo que van a hacer es polarizar de M1 a los macrófagos a M2 que son macrófagos que matan tumores otra es darles antígenos tumorales que lo que van a hacer es que estos macrófagos también se polaricen hacia una tipo M1 y entonces junto con los linfocitos T generen un ambiente TH1 que pueda matar a estas células cancerosas entonces dijimos oye y si en lugar de darles antígenos tumorales les damos antígenos de espiralis ya sabemos que hay una respuesta mixta que te parece si los empezamos a dar a ver que pasa nos dijimos bueno me parece muy bien que te parece si sacamos los antígenos totales de la larva y vemos que es lo que está pasando bueno entonces como como primer objetivo fue obtener los antígenos que eso fue fácil el segundo era evaluar si estos antígenos totales tenían un efecto directo primero un efecto directo sobre las células de adenocarcinoma de pulmón entonces mediante estos ensayos de LDH nosotros fuimos incrementando la cantidad de estos antígenos totales entonces estos son microgramos por mililitro y lo que observamos fue que a los 25 microgramos había un 80% de muerte de las células de adenocarcinoma o sea antígenos totales del parásito pueden eliminar por sí solos a las células cancerosas eso lo vimos por mediante MTT que es un porcentaje de proliferación y ver si las células están están viables o no obviamente que si las células no están muertas van a presentar mucha cantidad de MTT ¿verdad? pero cuando ya cuando ya se murieron pues ya no vamos a detectar nada de MTT entonces correlación estas células están están muertas entonces dijimos bueno nuestro objetivo era ver si en dado caso teníamos un macrófago M0 lo podíamos llevar a partir de antígenos totales de triquineal espiralis hacia un fenotipo M1 bueno entonces pues aquí está nuestro basal ¿verdad? estamos midiendo IL4 que ya habíamos dicho acuérdense que es para una respuesta tipo TH2 en donde van a estar asociados linfocitos M2 o alternativamente activados y IL12 que era para interlucina 1 que digo para TH1 en donde vamos a tener linfocitos macrófagos M1 o clásicamente activados entonces nosotros íbamos a ver si producían mucha interlucina 4 era un tipo ambiente TH2 y macrófagos M2 eso no nos interesa pero si producían mucha interlucina 12 era un fenotipo TH1 que si nos interesa porque iba a haber macrófagos M1 bueno entonces aquí tenemos el basal ¿no? esa es la cantidad solita que están secretando los macrófagos después les pusimos factor estimulante de colonias de monocitos esa se sabe ese componente se sabe o esa situación se sabe que lo que hace es diferenciarlo ustedes tienen un macrófago M0 y lo que cuando ustedes le ponen ese compuesto solito se va a ir hacia M1 también tenemos otro compuesto que es igual factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos que esos lo que hace es llevarlos hacia un M2 entonces lo que nosotros vimos es que cuando se pone el factor estimulante de colonias con los antígenos de triquinela espiralis en este caso que es la tercera dupla de barras no se producen ni interleucina 4 ni interleucina 12 pero cuando le pones el factor estimulante de colonias de granulocitos lo que vemos es que si se estimula lo que es la presencia de interleucina 4 pero sobre todo es impresionante la cantidad que se genera de interleucina 12 que es lo que nosotros estamos esperando cuando nosotros ponemos solamente los antígenos en presencia de los macrófagos lo que nosotros observamos es que con un microgramo de estos antígenos se 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 favorece la 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 producción de interleucina 12 ¿verdad? es decir este macrófago se está yendo hacia M1 y cuando ponemos dos microgramos es evidente la cantidad que se está este de interleucina 12 que se está generando es decir en presencia de dos microgramos de antígeno total de triclinial espiralis nosotros estamos favoreciendo la presencia o el fenotipo M1 en los macrófagos M0 que era lo que nosotros queríamos entonces el siguiente objetivo fue decir bueno ¿qué les parece si ya que tenemos ya sabemos que si genera un fenotipo M1 ¿qué les parece les decía a mis estudiantes si tomamos ese el sobrenadante de esos linfocitos que estuvieron en presencia de los antígenos y se los ponemos solamente el sobrenadante y se los ponemos en este a las células tumorales entonces hay unas plaquitas que se llaman transwell quiere decir en la parte de abajo tú vas a poner la línea celular que en este caso nos interesa que son los el adenocarcinoma del pulmón y arriba con una mallita encima de la mallita se ponen los se ponen los macrófagos y a esos macrófagos se les se les va a estimular con los antígenos totales entonces los artígenos no van a pasar pero si va a pasar solamente algunos de los componentes que puedan pasar por esa membranita y no va a haber contacto directo entre el macrófago y la célula de artenocarcinoma del pulmón entonces que encontramos que nosotros cuando poníamos el sobrenadante de los de los M1 a una dilución 1 a 2 de ese sobrenadante la citotoxicidad era completa o sea se morían incluso a una dilución 1 a 8 había un 80% de citotoxicidad para la célula de artenocarcinoma aunque también logramos ver que algunos de estos macrófagos si también generaban un fenotipo M2 pero en muy baja porcentaje los sobrenadantes de estos también generaban citotoxicidad pero no de la misma forma que los macrófagos M1 entonces hasta aquí les puedo mostrar de esta parte de este proyecto porque estamos también colaborando con la doctora Sae del Instituto Nacional de Cancerología en donde se están creando una especie de tumores es una técnica en donde en vez de que las células estén en monocapa se generan grumos de tumores y ahí también estamos probándolo entonces en conclusión lo que vimos es que los antígenos totales administrados a la línea A549 desde los 25 hasta los 75 microgramos inhiben la proliferación de las células cancerosas hasta en un 80 por ciento los macrófagos estimulados con un microgramo en conjunto con el factor de estimulante de colonia de la GM producen IL-12 en un 50 por ciento y cuando le ponemos dos microgramos genera hasta 10 veces más y el sobrenadante de los macrófagos estimulados con antígenos totales presenta un efecto citotóxico cuando se pone en contacto con las células A549 de adenocarcinoma de pulmón a una dilución 1 a 2 y bueno hasta ahí el segundo proyecto que tenemos aquí en el laboratorio después iniciamos otro proyecto con el doctor Alejandro Sánchez González que es también aquí profesor e investigador de este departamento buen amigo mío y él se dedica a lo que son los neutrófilos él hizo su doctorado en estudio de neutrófilos y trampas extra celulares de neutrófilos entonces platicando precisamente y ustedes saben y el doctor el doctor Víctor y el doctor Jorge Luis no me dejarán mentir a veces cuando estamos en las tertulias en donde a veces nos juntamos precisamente salen este tipo de pláticas y ahí salen proyectos así hacen los proyectos entonces platicando con el doctor Alejandro pues yo les comentaba esta cuestión de las moléculas inmunomoduladoras y me dice este doctor ¿qué le parece si este hacemos un un proyecto en donde busquemos inhibidores de trampas de neutrófilos este lo hizo Analabuna me voy a ir ya rápido porque ya me quedan dos minutos entonces espero que quede claro miren estos son los neutrófilos y tienen diferentes funciones efectoras pueden generar ROS pueden generar fagocitosis degranulación y sobre todo netosis ¿qué quiere decir esto? que lo que van a hacer es expulsar el DNA que tiene el neutrófilo así como si fuera el Spiderman que lanza la telaraña así para que todos los microbios como se ven ahí se queden o las bacterias se queden pegadas a ese DNA el problema es con por ejemplo con las personas que tienen si no me recuerdo esclerosis múltiple el problema con ellas es que sus neutrófilos con cualquier cosita se activan entonces por eso les genera tanta secreción a nivel pulmonar que es uno de los problemas que tienen las personas que tienen esclerosis múltiple entonces dijimos bueno ¿qué te parece si vemos qué artígenos de triquinele espiralis pueden inhibir a la formación de NETS entonces aquí están los antígenos de secreción excreción de triquinele espiralis y uno de los componentes que activan la netosis es el PMA entonces aquí les presento cuando se activa el PMA pues se desgranula el neutrófilo y pues evidentemente pues ya no ya no está vivo pero cuando le ponemos los antígenos de excreción secreción inhibe la formación de esos NETS como lo estamos viendo acá y lo inhibe de manera dosis dependiente aquí les muestro por ejemplo ya acaban me faltan dos diapositivas aquí tenemos a los neutrófilos miren aquí se ven con Citox Green con Hodge que es una especie de DAPI y aquí tenemos el Merch de esos dos que están los neutrófilos cuando se pone PMA miren como avientan ese DNA obviamente ya no se ven los neutrófilos con sus con sus núcleos granulados verdad y se ve que estas manchas son precisamente de DNA y aquí se ve el Merch bueno cuando se le pone los antígenos de excreción secreción no se generan no se generan incluso en presencia de PMA que es un fuerte inductor de NET no se genera ok entonces nos dimos a la teoría bueno el doctor se dio la teoría de empezar a identificar por medio de electroforesis de doble dimensión y después por masas masas determinar en diferentes fracciones cuáles eran las fracciones que estaban o las proteínas que pudiesen estar generando ese efecto y lo que encontramos es que el compuesto número 3 era el que tenía mucho mayor efecto como se puede ver aquí con respecto por ejemplo a C4 que todavía genera un poco de NETOSIS mientras que aquí no se genera y dijimos bueno a lo mejor está inhibiendo la NETOSIS pero está afectando otros funciones como es el de degranulación o funciones como el de fagocitosis y se puso en presencia se puso en presencia de candida albicans y se ve que por ejemplo candida albicans genera la NETOSIS pero cuando se le pone el compuesto C3 lo inhibe lo que podría ser que tenemos aquí un excelente excelente un excelente compuesto o el doctor tiene un excelente compuesto que se puede llevar un poquito más allá para una cuestión experimental como conclusión los antígenos del quineal espiral inhiben la liberación de trampas extracelulares no alteran la quimiotaxis y fagocitosis eso no se los mostré y la fracción 3 del sobrenadante completo de los antígenos de excreción secreción es la que presenta la actividad inhibitoria de la liberación de los NETS pues muchísimas gracias por su atención a esta presentación y otra vez gracias Víctor por tu invitación muchas gracias doctor Rommel de una excelente ponencia tenemos tiempo para uno o dos preguntas de parte del público alguien tiene una pregunta doctor Jorge Luis de una vez vamos con el doctor Jorge Luis también para que te salude Rommel ¿cómo estás Jorge Luis? mucho gusto de verte pues más que pregunta porque tú eres experto en esto es este pues felicitarte por la plática y me da muchísimo gusto verte que bueno que sigues adelante ya que extrañamos esas pláticas como bien decías te acuerdas las corridas que hacíamos en el INDRE pero bueno excelente plática excelente plática me encantó realmente y yo creo que si hay que seguirle con el asunto de la inhibición del crecimiento de las células tumorales fíjate que yo estaba trabajando en el INDRE con las células que las AG8 si te vas a acordar y alguna vez pusimos antígenos secreción secreción para en los ratones con la citis y medio alcanzamos a ver algunos experimentos donde si bajaba la carga entonces yo creo que si hay que seguirle por ahí a ver cuáles son las artigien los tumorales pero bueno si exactamente será cuestión de que me invites a Monterrey para comer otra vez cabrito y platiquemos con mucho gusto y te traes al doctor Víctor si exactamente te dejo con él te dejo con él gracias gusto saludarte igualmente gusto saludarte gracias doctor pues creo que ahorita ya no hay más preguntas y ya estamos un poquito apurados en el tiempo Romel sin embargo si salen te las haré llegar ve a correo electrónico posteriormente ok ok bueno pues vamos a dar inicio con la siguiente presentación la doctora Yolanda Vera va a presentar a nuestro siguiente ponente que también es un experto en este parásito que estamos viendo hoy que es Triquinella Spiralis pues buena tarde bienvenidos vamos a continuar con la sesión de seminarios y me voy a permitir presentar al doctor Jorge Luis de la Rosa Arana quien es biólogo maestro en investigación biomédica básica tiene un doctorado en investigación en medicina diplomado en parasitología médica y en gerencia en salud pública actualmente el doctor de la Rosa es investigador nivel 1 en el sistema nacional de investigadores del CONACYT voy a leer rápidamente y perdón si me da la tos pero ando un poquito el doctor de la Rosa laboró durante 26 años en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico SINDRE Secretaría de Salud donde desempañó varios cargos desde jefe de laboratorio hasta subdirector de investigación actualmente el doctor de la Rosa es profesor de carrera de tiempo completo en el área de microbiología de salud humana en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán UNAM donde desde 2009 imparte la asignatura de parasitología actualmente tiene el reconocimiento de PIDB por equivalencia el doctor de la Rosa ha publicado 43 artículos científicos y 15 capítulos de libros también ha dirigido más de 20 tesis de pre y posgrado el doctor de la Rosa es miembro de International Commission on Triquinelosis la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios de la Sociedad Mexicana de Parasitología y de la Asociación de Profesores de Microbiología y Parasitología el doctor de la Rosa ha sido distinguido en varias ocasiones por su trayectoria laboral científica y académica entre los que se pueden destacar reconocimiento como asesor en el programa Sistemas para Diagnóstico de Laboratorio con Impacto en Salud Pública merecedor al premio al Servicio Social doctor Gustavo Paz Prada 2009 premio nacional al mérito profesional de Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y reconocimiento como tutor de la mejor tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Chapingo la línea de investigación del doctor de la Rosa es la investigación en inmunobiología y epidemiología de parásitos con importancia en salud pública y veterinaria para garantizar la definición de enfermedad mediante la mejora diagnóstica el conocimiento de la inmunobiología y la aportación de datos de prevalencia y distribución doctor le agradecemos que nuevamente haya aceptado venir a presentar su excelente plática y tan importante los temas que usted trabaja muchas gracias gracias doctora gracias a los presentes gracias a Víctor a la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctéctina que me ha invitado y gracias a ustedes por estar aquí y como dijo el doctor Rommel les voy a contar una historia una historia de mi vida en realidad bueno vamos a conocer primero al bicho bueno la idea es esta ahí está el contenido de la plática realmente es muy largo pero me voy rapidísimo ya les platico Rommel su elemento vamos a platicar de inmunobiología me la voy a brincar porque el doctor Rommel hizo una excelente presentación de mi biología les voy a platicar el cuadro clínico los chismes el diagnóstico y el diagnóstico finalmente cómo ha contribuido al estudio primero yo creo que es motivo de la plática entonces vámonos vámonos por este por partes vamos a conocer el mito rápidamente la idea es esta el parásito me voy a mover de lugar porque no alcanzo a ver las diapositivas creo que aquí está mejor bueno para empezar la trequinolosis como bien saben ustedes es una es una zoonosis causada por la larva muscular del nematodo triquinol espiralis y bueno en términos generales el nematodo ha sido clasificado en dos grandes grupos hay un grupo que lo conocemos como el clado encapsulado y otro clado que es no encapsulado aquí la diferencia radica si ustedes ven esta diapositiva esta imagen híjole me cuesta trabajo con ven esta parte de aquí es una cápsula de colágena este de aquí es el músculo esquelético y aquí tenemos dos larvas que están juntas aquí en esta de acá alcanzamos a ver también la cápsula de colágena lo interesante radica en que la cápsula de colágena es inducida por la larva pero es elaborada por el músculo esquelético entonces de alguna manera la larva convence al miocito que deje de ser miocito y ahora se va a convertir en la casita de la larva esa es la idea ¿no? bueno hay otro hay otro grupo de este de parásitos de dentro del mismo genero triquinela que ay me cuesta trabajo que no está encapsulada la pregunta aquí radica y considerando el tema es de todas estas especies que tenemos que conocemos ¿cuáles están distribuidas en México? y la respuesta es que solamente hemos detectado triquinela espiralis ¿por qué solamente triquinela espiralis? ahí nos quedamos con la boca porque no hay manera no hay suficientes parasitólogos no hay suficientes triquinelólogos que hagan estudios en animales silvestres en animales domésticos evidentemente en el ser humano entonces solamente lo que tenemos hasta ahorita es que tenemos triquinelas espialis que circulan en México ahora ¿por qué es importante el estudio de triquinela en México? por varias razones una de las cuales radica que tenemos impacto importante en la producción de carne esto quiere decir que las personas que se dedican a la porcicultura que es triquinela el parásito que afecta principalmente a cerdos los cerdos de alguna manera pierden valor económico en México lo que se ha hecho es que existen rastros de inspección federal no sé si ustedes conozcan pero hoy van a ir directamente a supermercado y van a encontrar que hay un montón de paquetitos de carne que tienen un sello que dice TIF equipo de inspección general quiere decir que esos que esos productos porcinos pasaron al rastro los inspeccionaron con una prueba que se llama triquinoscopía y como pasaron libres ya pueden venderse libremente en el mercado y eso tiene un costo evidentemente no es lo mismo que cuando ustedes van de paseo donde quieran y de alguna manera comen carne artesanal hay una inspección general y es mucho más barata ahora eso es la economía de cada uno de nosotros pero en la economía nacional resulta que México vende carne a otros países no nada más de puerco también de caballo y el hecho de que uno como mexicano la venda a otros países con una inspección federal nos permite vender la más cara que la que no está inspeccionada entonces a nosotros como mexicano nos convendría que nuestros cerdos estuvieran libres de infección para incrementar la cantidad de divisas que entra al país hasta ahí vamos bien no tenemos ningún problema evidentemente si nosotros vendemos carne con parásitos como triquinela y los consumen otras gentes del extranjero y les da triquinelosis evidentemente no nos van a comprar y que creen ya ha pasado hemos vendido caballos los hemos vendido a Francia caballos que llevan triquinela se enferman de triquinela evidentemente no dicen que son mexicanos pero dicen que son de latinoamérica y saben que pasa nos compran más barato y eso evidentemente no nos conviene vamos bien y eso no tiene nada que ver todavía con las explicaciones que tiene uno como persona si a uno le da triquinela evidentemente lo vamos a discutir más adelante pero el punto radica en que no vas a trabajar de manera continua porque te sientes mal ¿y qué crees? si te sientes mal el punto es que no está tan malo como para ocurrir la consulta médica no estás enfermo como para buscar el diagnóstico vamos bien vamos bien la problemática que tenemos es un problema ¿no? muy interesante bueno hospedadores como lo dije apuntaba hace un momento el doctor Rommel es un pasito bien interesante porque prácticamente todos los que están aquí con excepción de esta mariposa todos son susceptibles a ser infectados por triquinela no importa si se llama conejo no importa si se llama humano si se llama vaca si se llama puerco si se llama pescado un pez no importa mientras tenga vértebras triquinela puede entrar así de sencillo no hay ningún problema ventaja que tenemos los mexicanos que nos gusta la comida bien cocida en términos generales a menos como le decía a los concreto el doctor Rommel queramos quedar bien con alguien y entonces nos llevamos a echar unos cortes ¿de qué tamaño son los cortes? de este tamaño y lo primero que nos preguntan es ¿qué término lo quiere? y mucha gente decimos pues término medio ¿qué quiere decir? que está bien crudo punto tenemos un problema si se dan cuenta bueno les voy a poner el tema el problema más complejo todos saben lo que son los taquitos al pastor los taquitos al pastor están semicrudos también porque nada más llega el fuego y la parte de arriba y la parte de en medio nada más la cortan y se las ponen en el taco ¿no? entonces bueno hay muchas cosas que podemos contar sobre esos chismes vamos adelante ciclo de vida el ciclo de vida va a ser muy rápido tenemos una fase entérica y una fase parenteral la fase entérica ocurre cuando una persona o un hospital susceptible come carne insuficientemente cocida o cruda que alberga la alarma muscular en el intestino se libera la célula la alarma muscular se libera de la célula lordriza y ahí la alarma muscular se convierte en gusano adulto va a haber machos va a haber hembras los machos persiguen a las hembras las hembras de alguna manera se embarazan literalmente hablando y a los 15 días posinfección se liberan los hijitos que vamos a llamar larvas recién nacidas ahí comienza la fase parenteral la larva recién nacida entonces de alguna manera llega a músculo esquelético lo invade y empieza una conexión importante entre la célula del miocito y la larva recién nacida y se genera entonces una nueva célula lordriza lo vamos a desmenuzar rápidamente miren estas son fotografías estas son de Dick Dox Pomier que fue un personaje muy importante en el estudio de la tritinosis creo que ya está este retirado ahora pero bueno lo que importa aquí es que ustedes vean que tenemos aquí me cuesta trabajo estas son las microvelocidades del intestino y entonces el gusano adulto que es este de aquí prácticamente le hace un hoyo a la célula al enterocito prácticamente aquí hay un aquí hay un dibujo de cómo se pueden ver de tal manera voy a hacer el ejemplo que si esto fue a las microvelocidades el gusano un gusano evidentemente nos causa problemas pero cientos de miles de gusanos cuántos problemas creen que hagan ese es el punto nos causaría diarreas bueno total para no hacerse el cuento largo el macho se sale del nicho multicelular y va y busca a la hembra cada macho al menos puede fecundar a dos hembras y el macho lo que hace es que se posiciona al lado de la hembra ya le volvimos a hacer otro hoyo a las células columnais epiteliales ¿sí? eso en que lo traducimos en dolor de panza lo traducimos en diarreas en náuseas en vómitos ¿sí? nada más que como ustedes seguramente todos son médicos saben que esto es un síndrome ¿se acuerdan que es un síndrome? un montón de signos y síntomas ocasionados por agentes de diferentes categorías taxonómicas porque si yo les digo diarrea vómito mareo evidentemente me pueden decir estás embarazado y a lo mejor es triquinada ¿están de acuerdo? ¿vamos bien? ¿vamos bien? entonces no todos tienen un problema macho la parte posterior no vamos a describirlo todo el macho pero aquí lo que quiero decir es que hay dimorfismo sexual y esta es la parte posterior del macho y aquí tenemos las proyecciones los apéndices copulatrices y está bien bonito porque la idea es que con estos apéndices literalmente hablando lo que hace el macho sobrepone ay déjame tantito ya no quiso ahí está sobrepone la cloaca que está aquí en la hembra que es roma y redondeada aquí está la cloaca y literalmente la brasa bien románticamente ¿no? nada más que es medio medio cusco el macho porque inmediatamente va y busca otra hembra ese es el punto ese es el único problema que tenemos con ese ¿no? bueno como hace un ratito les decía literalmente la hembra se embaraza y esta es una fotografía que me regaló alguna vez el doctor Ricardo Mondragón que trabaja en el Simvestab y donde él tiene su laboratorio de microscopía y vean ustedes esta de aquí es la pared de la hembra y este de acá es una larva las primeras personas que se encargaron del estudio del parásito dijeron bueno ¿cómo le vamos a llamar esa primera fase larvaria? y se les ocurrió poner el nombre más más simpático que pudo haber esto larvas recién nacidas ¿eh? literalmente hablando ¿estamos bien? vamos a ver la otra bueno en mi paso por el lindia pues tuvimos la oportunidad de hacer un cunero y bueno ustedes ya son a esta altura expertos en en triquinera ¿no? y déjenme ver aquí lo que tenemos esta de aquí es una hembra la alcanzan a ver este es el ovario y vean aquí están este los embriones y más hacia adelante van a estar las larvas este de aquí si ustedes alcanzan a ver es un macho ¿listo? y todas estas cositas de acá son las larvas recién nacidas ¿estamos bien? no tengo ningún problema entonces tenemos un problema porque como lo dijo Rommel resulta que las que triquinela tiene antígenos imagínense ustedes ¿cuántos tipos de antígenos podría haber aquí? bueno evidentemente lo que se ha estudiado a ustedes ya se los dijo Rommel claramente aquí lo que tenemos es una clara respuesta de tipo TH2 sin ningún problema y aquí está lo interesante desde el punto de vista de la biología del parásito donde ustedes pueden observar que estas son las larvas recién nacidas que son prácticamente bolsitas de células ¿sí? la pregunta que todos los triquinelólogos nos hemos hecho alguna vez en la vida ¿cómo le hace esta larva para entrar al miocito? y la respuesta ha sido el miocito no llega y toca la puerta perdón la larva recién nacida no toca la puerta del miocito literalmente es una fotografía literalmente literalmente la larva le hace un hoyo literalmente la rompe ¿vamos bien? una larva no me causa problema cientos de miles de larvas ¿qué problema me podrán causar? ¿sí? ¿vamos bien? entonces se han propuesto muchas cosas para tratar de explicar por qué entonces el miocito deja de funcionar y una de las cosas que hizo el doctor Wu es tratar de hacer una hipótesis donde decía lo que pasa es que cuando se rompe el miocito llegan los macrófagos y las células satelitales y rápidamente reparan el músculo y aquí no pasó nada y seguimos fin adelante en el caso de la triquinela lo que hace es que una vez que se rompe el músculo entra la larva recién nacida esta larva recién nacida comienza a crecer y cuando llegan las células satelitales de alguna manera la larva recién nacida se pone en contacto con esas células satelitales las alinea de tal manera que aquí están que las alinea de tal manera que entonces el miocito en lugar de reparar sus mibiofibrillas lo que hace es que inhibe a los macrófagos y llaman inmediatamente los fibrolastos y se produce una cicatriz esta cicatriz evidentemente la conocemos como cápsula de colar se encierra literalmente y para que esto pueda funcionar y la larva no se muera de hambre literalmente se inhibe macrófagos y se produce angiogénesis aquí está un esquema y aquí está una repusión tinta china a un músculo y ustedes ven aquí la red de vénulas de tal manera que llega la comida se alimenta la larva y sale de los desechos y de esta manera se activa la respuesta inmune ¿estamos bien? el problema que tenemos entonces ahí es que la respuesta inmune aunque llega este es un experimento que hicimos hace un tiempo con Fabián y con Carmelita donde ven puros cortes histológicos desde el día 16 post infección hasta el día 39 post infección para ir viendo cómo crece la cápsula y la célula nodriza y ustedes puedan empezar a observar cómo va creciendo el asunto aquí ya se ve la larva se ve la cápsula la larva la cápsula y ya se comienza a ver aquí como les decía la respuesta inflamatoria aquí se ve mejor ya en esta de aquí en día 38 aquí está la respuesta inflamatoria aquí está la cápsula de colágena y aquí está la larva o sea la respuesta inmune si se produce el punto es que la cápsula de colágena evita que las células inflamatorias lleguen y maten a la larva de esta manera vamos que la larva va creciendo de forma exponencial y la cápsula también crece de forma exponencial hacia lo largo y así lo ancho ¿no? vamos ahí está ahí está bueno esta es la larva muscular que ya es el símbolo de la triquinela aquí tenemos la larva muscular y tenemos la cápsula de colágena aquí se encuentra la respuesta inflamatoria y el músculo esquelético y aquí tenemos una larva que está fuera de la cápsula ¿no? lo importante que ustedes deben llevarse hoy es que esta es la imagen clásica del diagnóstico de triquinela en los rastros TIF y para llegar a esto se necesita entrenamiento ese es el punto entonces bueno los que se van a dedicar a porcinos esta es la imagen que se lleven de llevar de diagnóstico y la otra que también ya hemos trabajado perdón con bastante tiempo es que ustedes saben dicen bueno y la cápsula ¿para qué me va a servir? mucha gente que se dedica a la biología de triquinela ha dicho la cápsula de colágena además que protege contra respuesta inmune también protege contra congelación sin ningún problema un día un día me dijo Susy que trabaja en Guadaleste en Guadalajara oye vamos vamos a hacer un experimento ¿qué te parece si yo de alguna manera perdón infectamos cerdos los matamos y guardamos la carne a ver cuánto tiempo viven las largas y además le vamos a echar este chile para que amacice ¿no? para que sea bueno ¿no? ¿cómo se llama eso? la asesina ¿no? perdón bueno pues vean aquí capacidad infectiva aquí está en el eje de las 10 tenemos este la capacidad reactiva en función de los días post tratamiento y vean ustedes ahí diferemos no tiene un poquito de agua mejor será no sé por qué bueno ahorita buscamos bueno el punto radica en que vean ustedes aquí hay diferentes tratamientos y vean ustedes que del día cero las larvas quedaron infectivas en el refrigerador por casi 300 días entonces eso quiere decir que una carne refrigerada dura un montón de tiempo pero bueno sin ningún problema ahora lo que se nos ocurrió hacer es bueno ¿y qué pasa si infectamos un cerdo y hacemos salchicha y jamón como el que ustedes están viendo aquí? salchichas y jamón con carne de cero infectada ¿y creen qué pasa? evidentemente esto de aquí se cose para poder hacer el proceso pero si no es un buen cocido las larvas quedan viables se las metemos a un ratón ¿y qué creen que pasa? hay capacidad infectiva entonces el punto radica que cuando uno anda de turista y que te dicen este es jamón este perdón este es jamón artesanal el jamón artesanal o la salchicha artesanal o el chorizo artesanal quiere decir que tuvo diferentes procesos de cocción y si no se cose bien y tenía larvas esas larvas son infectivas ¿vamos bien? bueno la inmunología ya lo platicó este Rommel pero yo nada más la voy a retomar rápidamente para contarles que existen de la larva recién nacida de la larva muscular existen tres tres clasificaciones la primera clasificación que se ha utilizado es que puede haber antígenos de superficie somáticos o metabólicos los de superficie evidentemente son los de la cutícula los somáticos son los de adentro del cuerpecito de la larva y los metabólicos son los productos de excreción secreción con el tiempo evidentemente empezaron primero con los somáticos porque es como dijo Rommel hace un ratito hacer una una ruptura de la larva hacer un extracto cruz sin ningún problema luego le echaron más ganas y dijeron solamente vamos a querer los púes de la superficie literalmente rasparon a la larva con productos químicos y sacaron los efectos de la superficie y ya posteriormente los que estamos utilizando ahora son los productos de excreción que no es otra cosa más que poner el cultivo a la larva y esperar a que haga pipí y bobo ¿estamos bien? gracias gracias la segunda clasificación que tenemos es que existen anticuerpos que detectan rápidamente al parásito o anticuerpos que detectan con el paso del tiempo a la presencia de la larva los anticuerpos de respuesta temprana van dirigidos contra superficie y somáticos mientras que la respuesta tardía va exclusivamente dirigida a los productos metabólicos y aquí es importante considerarlo porque esto no nos da la pauta para hacer el diagnóstico por esto estamos hablando estos de aquí los antígenos de superficie y somáticos resulta bueno sobre todo los somáticos resulta que tienen un epítopo de fosforilcolina que está presente en todos los nematodos de tal manera que si yo hago un antígeno para diagnóstico con antígeno somático aunque me puede ser detectado de manera muy temprana estoy hablando de una semana lo más probable es que sea un anticuerpo de reacción cruzada y no me va a dar opción para decir si es que es quinela o es otro nematodo como por ejemplo ASCAS vamos bien en cambio los antígenos metabólicos y los de superficie que ya les estoy contando estos de aquí son ricos en una glicoproteína que se llama tibelosa el asunto es que esta tibelosa aunque es específica de triquinela solamente se va a detectar hasta después de la tercera a cuarta semana esto evidentemente nos ha llevado ahora a la nueva clasificación que son antígenos del tipo 1 a tipo 8 donde los antígenos TCL1 son los que contienen la tibelosa con fines diagnósticos vamos bien bueno esto me lo voy a brincar no tenemos problema esta es la larva no sé si a chance se puede no sé si se pudiera a que bailara la larva no sé si vamos a ver si baila así está bailando entonces vean cómo se ve la larva tenemos este este de aquí este de aquí es el primorio genital y esta estructura de aquí larga que se ve amarilla es el esticosoma que no es otra cosa más que el esófago de la larva ese esófago es rica de diferentes tipos de células y son las que me permiten secretar los productos de excreción secreción cuando yo hay esos productos evidentemente van ricos en en este antiveloza y cuando uno hace un jet de electroforesis resulta que hay tres proteínas que son las más abundantes que van de los 45 a los 59 kilodaltones estas tres son las que se utilizan para todo lo que quieran gusten y mal evidentemente en mi caso pues nos ocupamos para hacer el diagnóstico a ver vamos bien entonces ya nos vamos a tocar cuando yo digo proteínas de excreción secreción quiere decir que yo lo que estoy buscando son estas tres proteínas bueno eso es para lo que me sirve a mí y para qué le sirve a la larva a la larva lo que sirve es que resulta que se cual en el ciclo de vida cuando la larva muscular es ingerida se secretan los antígenos de excreción secreción se recubre a la larva con esos antígenos por eso no son los de superficie se ponen en contacto con este con las células las células absorben las células epiteliales absorben esos esos antígenos y entonces ahí es donde está el clic ¿sí? si esos antígenos no están en la superficie de las larvas de perdón de las células la larva no puede entrar evidentemente esto nos dará idea de que pudiera ser una vacuna que sería cuestión de bloquear esos antígenos a nivel intestinal para que la larva no pudiera entrar ¿estamos bien? evidentemente cuando cuando este mismo experimento lo hicieron pero en células estriadas o sea una larva muscular no puede entrar a una célula muscular pero si puede entrar muy bien a un este a un este un enterocito que finalmente ahí es donde se va a desarrollar en un adulto las únicas que pueden entrar a las células estriadas son las larvas recién nacidas ¿sí? y eso ya pues ya nos da mucha idea de hacia donde vamos a ir bueno de esto ya les conté no tengo ningún problema no se nos va a llevar ahora que hay mucha gente que se ha dedicado básicamente a tratar de ser estudios de protección incluyéndome evidentemente en este el equipo que yo que yo he dirigido ¿no? donde los productos de excreción secreción de alguna manera esta es la capacidad infectiva el número contra diferentes sustancias una de ellas los productos de excreción secreción y como ustedes ven si inmunizamos un animal con productos de excreción secreción evidentemente con el puro producto de excreción secreción me refiero una rata no infectada vean la capacidad reproductiva que tiene ahí la larva de triquine la espiralis no infectada no inmunizada la rata si yo la inmunizo con los puros productos de excreción secreción vean como baja y eso ya nos da ayuda ya nos da entendimiento de algo ¿no? de tal manera que entonces se han hecho muchos experimentos aquí en este ejemplo está muy claro donde se han hecho diferentes vacunas con gusanos atenuados con los productos de excreción secreción o con los extractos crudos y el que más ha funcionado han sido los productos de excreción secreción ahora lo que se intenta hacer es que ya conociendo el genoma del parásito de alguna manera conociendo la preotómica pues hacer antígenos recombinantes hacer antígenos artificiales y bueno esto de alguna manera ya me permitiría llevar una actividad terapéutica hacia la actividad pecuaria ¿no? y que sea mucho más barato en lugar de andar desparasitando ¿no? que ya es otro otro tema para platicar ¿no? bueno anticuerpos todos los que quieran sin ningún problema pero el más el más utilizado para diagnóstico evidentemente es el de tipo IgG porque es el que anda circulando porque es el que tiene un montón porque es el que es más fácil de detectar de hecho los conjugados que se tienen para hacer el diagnóstico más barato la IgG que cualquier otro pero si yo quisiera para emplear para cualquiera de estos sin ningún problema pero este por conveniencia que es económica y conveniencia de cantidad la IgG cuando yo entré al INDRE como dijo Romel les voy a contar una historia cuando yo entré al INDRE lo primero que me pusieron era hacerle a trabajar con este con teña y bueno andaba agarrando cerdos y bueno ya dije si me gustó quiero ser parasitólogo y entonces la doctora Dolores Correa que en ese entonces fue la directora de tesis me dijo bueno ya no quiero que trabajes con teña ahora vas a trabajar con triquinela tenemos un problema porque resulta que para hacer el diagnóstico de triquinela por western blood ponemos los productos de excreción secreción perdón de extracto crudo ¿se acuerdan que les decía que teníamos un problema que había un epitopo de fosfolicolina y este era de aquí el diagnóstico que tenían en ese entonces en el INDRE entonces tan sencillo como pensar que miren cuántas bandas eran todas las bandas del mundo entonces ¿cómo realmente diferenciar que estas personas cada tit es una persona realmente tenían el contacto con triquinela y no otra cosa era muy difícil y ella en ese entonces había empezado ¿le ven aquí el artículo de cuándo fue? de 93 en 90 y tantos fue lo que empezamos a trabajar yo crecé por ahí de 98 99 empecé a trabajar con esto entonces me dijo vamos a hacer productos de excreción secreción y pues ya tenemos la metodología vamos a a meterla en un western blood vamos a hacerlo ¿y qué creen? que empezamos con esto ¿se acuerdan el gel de electroforesis quedan tres bandas? mismas tres bandas que aquí tenemos ahora hacía falta validarlo con el mundo a ver qué es lo que pasaba déjenme ver si es la que sigue no no es la que sigue pero bueno en un momento les voy a mostrar los otros sentidos siguiendo entonces con la inmunología ustedes podrán observar seguramente ustedes ya les habré dejado la duda de este infiltrado celular ¿qué tipo de células son? entonces hicimos inmunolocalización y ustedes pueden observar que tenemos gran cantidad de CD4 pocos CD8 algunas NK unas células plasmáticas poquitos macrófagos y esta es una célula normal aquí lo interesante vean ustedes que este infiltrado celular bueno este de acá en realidad está más lleno de CD4 que de cualquier otro tipo de célula y los que hayan estudiado parasitología y inmunología han de decir bueno y los eosinófilos ¿qué? si son los que son los que más abundantes ¿no? pues sí, sí hay aquí están los eosinófilos aquí hay y los mastocitos ¿qué creen? no hay mastocitos estos son los mastocitos pero no están alrededor del infiltrado celular mastocitos por alguna razón están todos a nivel intestinal y hoy es algo que les voy a ver si viene la que sigue ¿se acuerdan que les había dicho que hicimos el estudio de cortes histológicos para ver cómo crecía el infiltrado teñirlo con hematoxilina y sina bueno aquí lo que hicimos fue exactamente lo mismo pero en lugar de teñir con hematoxilina o sina teñimos con un este ahí se me fue el nombre pero bueno rojo de acrina creo que era para teñir específicamente los glándulos de asinófilos y vean ustedes cómo va creciendo y resulta que aquí se ve cómo llegan los eosinófilos van llegando van llegando pero que creen que con el tiempo se van como que se aburren de estar ahí si empezamos a hacer la cuenta vean aquí aquí están los asinófilos por los días de infección y vean cómo surgen como dos picos que desde mi punto de vista tiene cierta explicación la primera es que resulta que aquí en esta época es cuando la larva recién nacida ha crecido lo suficiente como para ponerse de acuerdo con el con el miocito y se genera la pared de colágeno como que necesita llegar estar ahí en ese contacto y con el paso del tiempo la cápsula de colágena va madurando y por lo tanto van desapareciendo van dejando de llegar los eosinófilos como que llegan y dicen bueno pues aquí es parte de lo mío ya no tengo nada que hacer y me voy leyendo bueno evidentemente había que sustentar esta actividad y resulta que el grupo de la doctora este ha apretado en Canadá resulta que de alguna manera tenía ya capacidad de infectar ratones sanos y ratones deficientes en neosinófilos y ustedes pueden observar aquí están los ratones sanos gran producción en telucina 4 y los que no tenían neosinófilos poca producción en telucina 4 y este de aquí los ratones sanos poca producción de óxido nítrico evidentemente se da una respuesta TH1 y mucha producción de este dióxido nítrico tu ataque por aquí debe estar aquí está fíjense cuando se infectan ratones sanos poca cantidad de larvas musculares cuando se infectan ratones deficientes y de neosinófilos que hay mucha óxido nítrico respuesta TH1 la carga aumenta estamos bien como lo traduzco en al este a la vida cotidiana resulta no si la que sigue no nos vamos a unicar resulta ahorita voy a rezar resulta que nos hemos dado cuenta que para poder trabajar con un modelo de estrés ¿saben cuál es la manera que está normada para estresar a los animales? inmovilizarlos inmovilizarlos nada más inmovilizarlos pregunta para mexicano ¿cuánto tiempo pasamos en el tráfico? inmovilizados estamos estresados y entonces la respuesta TH1 aumenta y vean ustedes aquí este es un estudio que hicimos con una de mis estudiantes y vean ustedes estas son diafragmas de ratones inmovilizados y estresados y lo mismo teñida las largas musculares con YEMSA y aquí está la cuenta estresado y parasitado se abate en la cara y solamente parasitados tenemos un montón de largas estos de aquí evidentemente tienen alta cantidad de TH2 y este de aquí tiene alta cantidad de TH1 ¿cómo ven? entonces eso quiere decir que si me estreso voy a tener pocos parásitos la respuesta es sí ya me tocó en Chiapas hicimos lo mismo en vacas que tenían estrés por comida no tenían parásitos y todas las condiciones del mundo o sea ¿me estreso si no tengo parásitos? pues eso nos lleva a lo que decía hace un ratito Rommel resulta que yo me asocié con la doctora Baeza y empezamos a trabajar con ratones con un modelo de lupus editomatoso lupus editomatoso alta cantidad de TH1 ¿listo? entonces los infectamos con triquinela ¿y qué creen que pasó? los datos de Cris esto pueden ver aquí resulta que todos son sanos mientras que todos los que están los que están con lupus editomatoso vean tienen alopecia tienen marquitas aquí de mariposa tienen artritis no sé por aquí debe haber pero los que están parasitados bueno en este caso inmunizados y parasitados con elmena solamente uno tuvo artritis y estos que están parasitados con su lupus están como si nada este experimento lo llevamos por seis meses aquí el punto radica yo no sé si eliminamos el lupus o simplemente lo retrasamos el asunto radica en que esto si lo llevamos a la práctica de alguna manera podemos mejorar las condiciones de vida de las personas o de los animales que están destinados al consumo humano el chiste es empezar a manejar ¿sale? dato curioso como mexicano y como humano vemos parásitos lo queremos matar y matamos todo parejo la pregunta es ¿cuántas cosas no nos hemos extinguido? y la pregunta ahora es ¿cuántas personas tienen enfermedades crónico-degenerativas por la ausencia de parásitos? eso se llama transición epidemiológica vamos a seguir vamos a seguir a ver si llegamos a eso bueno curso clínico este curso clínico ustedes saben que no tenemos ningún problema deberíamos tener dos tipos de manifestaciones clínicas puede ser en la fase entérica estas de aquí que ya me dijimos hace un rato que es prácticamente es un síndrome y estas de acá en la fase parenteral que prácticamente es un síndrome entonces el punto radica en que ¿cómo sabes que una persona tiene terquinelosis? les voy a contar no hay manera de saberlo porque la gente como mexicanos acostumbramos a ir a comer normalmente a los mercados no tenemos ningún problema como mexicanos siempre nos gustan los taquitos ¿no? y ¿qué es lo que pasa dos o tres días después? y dices me dio diarrea y en lo que piensas me cayó mal la comida ¿ya? ok la respuesta es sí porque te cayó mal y es ahí donde se interrumpe el diagnóstico no sabemos si fue por una bacteria no sabemos si fue un virus no sabemos si fue un parásito no sabemos si siquiera estaba echada una toxina no sabemos nada lo único que sabemos es que me cayó mal la comida y ahí la dejamos ¿sí? me sentí muy mal dejé de ir a trabajar y sí me sentí mal pero tres días después está como si nada el asunto con triquinela es que después de 15 días estos signos y síntomas desaparecen y dices ya me curé ahora empiezan los otros que son estos como hombres uno es bien aguantador y no quiere ir al médico nunca créanme nunca uno quiere ir al médico tengo fiebre y le dices a tu familia ay me siento re mal pero háblale a mi jefe y no voy a ir porque realmente te sientes mal y no vas a trabajar al otro día te levantas como si nada una semana después te vuelves a sentir mal casualmente el lunes ya hiciste ese lunes otra vez y hablas y dices me siento mal pero realmente te sientes mal la pregunta es que la gente no ocurre a consulta médica sabe realmente el diagnóstico que tiene sabe que es lo que tiene no sabe y llega un momento en que de alguna manera haces normal que de vez en cuando te sientas mal y te pueden morir con tus parásitos y nadie lo supe ¿estamos bien? ahora el punto radica el punto radica que como uno como ser humano pierdes este un poco de dinero en horas trabajo hombre pero si fueras un cochinito un puerquito ¿cómo te sentirías? mal y por lo tanto tu estado de carnes no sería el adecuado y por lo tanto ¿cómo te van a vender? mucho más barato de lo que deberías costar ¿si me van siguiendo la idea? o sea ¿cuántos? ahora no sé si ustedes se fijaron ¿cuánto mide una triquinela? ya mide medio centímetro o menos de tal manera que si yo soy productor y yo no sé de triquinela llego yo le abro la carne al cerdo y veo que está bien nunca me entero que está enfermo ese es un problema ese es un problema bueno ¿se confunde la triquinela? pues claro que se confunde se confunde con todo lo que quieran aquí están todos los los este las posibilidades y vean de diferentes maneras ¿no? de diferentes revistas ¿no? todo lo que ustedes quieran puede ser confundido digo hasta les dije hasta con embarazo ¿no? porque hasta uno bromeaba con eso ¿no? es que me siento mal tengo vómitos y diarrea ah estás embarazada bueno puede ser también triquinela ¿están de acuerdo? puede ser lo que quieran fíjense ustedes aquí lo interesante es que la Secretaría de Salud si está consciente que las diarreas son producidas por un montón de agentes citilógicos ¿y a ver dónde está triquinela? hasta la penúltima opción de búsqueda ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es que si tú tienes un montón de diarrea y no se te quita y vas al médico lo primero que te van a buscar son las de arriba y ahí empieza tu escalita ¿no? les aseguro que a la quinta búsqueda ustedes ya se olvidaron de ese médico o sea no van a llegar a este ¿no? no van a llegar hasta acá abajo nunca van a llegar voy al médico voy tres veces y no se me quitó la diarrea cuando era cambio de médico ese médico es muy malo se acabó fin de la historia ¿no? punto es más ¿saben lo que hacen los médicos ahora? les dan de entrada un este antiviral un retroviral un antibiótico un anteparacitario y genoplasol en la misma ¿ya? ¿y yo cómo voy a reportar como médico? le digo wow pues tienes una enfermedad mal definida y así se va así se va ese es motivo de la plática ¿en qué impacta? que no sabemos que está circulando en México sabemos que tenemos gente sana porque ahora tenemos los medicamentos necesarios para darte todo el bombazo de una vez ¿no? y te curas porque te curas ¿quién sabe que tengas? pero te curaste ese es el punto ahora ¿vamos bien? este es el signo patognomónico ¿sí? y lo pongo entrecomillado porque la gente tiene edema peripalpebral conjuntivitis y se pueden ver que es las ciertas epetequias en los dedos ¿por qué ocurre eso? porque la larva recién nacida en ese momento está circulando y está buscando la manera de entrar añosito ¿cuánto tiempo dura ese signo patognomónico? una semana y como buen mexicano me hinché no voy al médico ya se me va a quitar ¿y qué creen? sí se quita el punto es que sí se quita a la semana se quitó ¿por qué se quitó? porque las larvas recién nacidas dejaban de circular ya están todas metidas en el músculo esquelético ¿sí se fijan el problema que tenemos? pues está bien interesante por eso mismo bueno luego tratamiento pues evidentemente el tratamiento es como buen hemátodo le pega el albendazol le pega el mebendazol no le pega el pacifuantel bueno es un experimento que hicimos para considerar dos cosas ustedes han escuchado hablar de que todos los niños todas las vacunas son una botellita de albendazol este es un tratamiento que se hace desde 1950 y tantos desparasitaciones masivas ¿estamos bien? a todo mundo lo vamos a formar le vamos a dar su poliomielitis le vamos a dar su albendazol y se van a morir todos los parásitos si tú no das un tratamiento terapéutico adecuado parásito que quede vivo parásito que sigue teniendo capacidad infectiva como ustedes pueden ver este experimento lo que hicimos fue infectamos ratones les dimos un tratamiento no terapéutico dejamos algunas larvas vivas sacamos esas larvas de ahí como si nada mismo nivel con albendazol albendazol el pacifuantel sabíamos que no les iba a hacer nada que uno que solamente fue tratado con agua entonces hay que tener cuidado si vamos a tratar algo o es terapéutico o mejor ni le hacemos nada porque esto finalmente el hecho de que tú dejes parásitos vivos también puedes generar resistencia antiparasitaria ya luego me invitarán a hablar de eso y el chisme que tenemos en México es ¿por qué la barbacoa es tan cara en México? ¿por qué es tan cara? porque importamos los borregos de Australia a Chihuahua y México no tenemos los borregos chorros pero todos están tratados todos tienen lemoncos con tortos ustedes saben más de eso que yo en el lemoncos con tortos la cepa mexicana es resistente antiparasitarios y por lo tanto el lemoncos no deja que los borregos lleguen a estado de carnes ¿a cómo los vamos a comprar? baratísimos o no los compramos ¿qué hace el productor? mejor traemos de Australia ¿y a cómo este kilo de barbacoa? digo no me creen no pasa nada el domingo vayan al tianguis y van a cómo este kilo de carnitas y a cómo este kilo de barbacoa y me dicen y es un problema totalmente parasitario bueno todo esto nos lleva evidentemente al diagnóstico el diagnóstico como les dije es complicadísimo tenemos aquí el aspecto clínico tiene que ser un síndrome febril asociado con un síndrome gastrointestinal antecedentes en la región aquí tenemos un problema ¿dónde se distribuye triquina en México? si no tenemos datos claros no sabemos dónde está sabemos que está en el centro norte pruebas generales eosinofilia aquí tenemos otro problema porque los eosinófilos una vez que está establecida la arma muscular dejan de estar circulando entonces ya tenemos dos problemas bueno la otra pues vamos a hacer triquinoscopía 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 es un estudio postmorte ya les dije agarramos al cerdo le sacamos un poco de carne y lo vemos al microscopio yo lo voy a explicar corto la otra vamos a hacer biopsia ¿dónde hacemos biopsia? de donde me duele entonces pues evidentemente uno va y dice le vamos a cortar un poquito de pompi si te duele mucho si te dejas si te duele poquito no te dejas ya no podemos hacer diagnóstico así de fácil digo si es un animalito pues se lo sacas sin problema ¿no? pero los seres humanos no es tan fácil bueno la otra digestión enzimática vamos a emular lo que pasa en la panza si ¿a quién? solamente se hacen COFEPRIS ¿no? ¿quién son los de COFEPRIS? es el instituto mexicano que se dedica a la seguridad alimentaria entonces tú tienes tu producto nuevo lo llevas a COFEPRIS y hacen un montón de estudios entre ellos evidentemente digestión enzimática ¿sí? la otra que no hacemos en México es la variante molecular aquí es donde digo que estamos fallos porque en México no hacemos diagnóstico molecular sería muy bueno para saber si las larvas que están en México son de una especie o de otra especie pues bueno aquí ya tenemos varios años de oportunidad la otra lo que se hace comúnmente es el inmunodiagnóstico ¿cuál? anticuerpos ¿por qué métodos? ELISA, Westerblot e inmunofluorescencia y los antígenos los antígenos no se hacen no se hacen porque la larva no está siempre libre está encapsulada vamos a ver bueno vamos rápido con los métodos de diagnóstico es importante considerar fíjese bien es importante considerar que los métodos de diagnóstico son los métodos que utilizamos para hacer los estudios epidemiológicos ¿por qué? porque con eso podemos detectar la presencia del parásito o de lo que nos interese ¿estamos bien? bueno el más el más común que es el que nos da dinero de comer en los rastros TIF se llama triquinoscopia y está bien bonito la triquinoscopia no es otra cosa más que dar un pedacito de carne la metes entre dos vidrios y lo aplastas haces una compresión y te queda así te queda el bistec y lo llevas a ver al microscopio entonces si tienes buen ojo clínico pues ya lo ves de esta manera y ya dices positivo y recoges la canada sin ningún problema usualmente usualmente hay una larva por cada célula nodriza ocasionalmente se pueden ver estos condominios donde es una célula nodriza con una gran cantidad de larvas Martínez Marañón en el INDRE fue el primero que utilizó esta técnica para hacer estudios epidemiológicos ¿saben qué se les ocurrió hacer? a él y a Masotti se me fue literalmente se murieron de lo que ustedes quieran pero le agarraron el diafragma la quinoscopía y miren ahí está esta persona desafortunadamente se murió quién sabe de qué y le encontraron una larva de 4 a 12% de prevalencia en personas que fallecieron de lo que ustedes quieran y que nunca supieron que tenían triquinela en su cerro ¿sabes? pregunta evidentemente y cuando tengo triquinela ¿qué hago? o cuando al cerdo le detecto triquinela ¿qué hago? pues lo que se hace es que salga al cerdo y lo lo hace pero en ese momento 4 de la mañana ¿qué pasó eso? el cerdo ya está vendido ¿qué hacemos entonces para detectarlo con prontitud? pues una técnica de diagnóstico ¿qué les parece esta? una detección con YEMSA cada puntito es una larva en lo que estás haciendo el profanado haces la técnica y ahí mismo podrías detener el procedimiento el tema es que los bioquímicos no quieren trabajar a las 4 de la mañana pero bueno eso lo pueden hacer veterineros o bióquiles bueno ahí está la propuesta bueno digestión enzimática pues no es otra cosa más que esto agarras el chorizo que vas a registrar lo pones en un matraz le pones todo esto pepsina acido clorico 37 agitación tiempo y te salen las larvas si te salen las larvas es positivo por lo tanto tu producto no puede ser registrado en el mercado ¿sí? ese es el chiste de la conferencia ya les di dos trabajos ¿eh? antígenos bueno los antígenos están muy fácil que bueno eso lo hicimos en manera experimental aquí está la cinética aquí están valores de absorbancia entre días posinfección y vean ustedes cómo van subiendo hasta la tercera cuarta semana donde está la larva se establece adecuadamente en el en el miocito y después bajan los antígenos sin embargo los anticuerpos que van subiendo a la cuarta semana y ya permanecen viables por 10 años pregunta entonces ¿qué mes más fácil para detectar el contacto con triquinela? buscar antígenos que nada más me van a durar unas cuantas semanas unos cuantos sí unas cuantas semanas unas 10 semanas o anticuerpos que me van a durar prácticamente toda la vida del hospedador la respuesta evidentemente es vamos a buscar anticuerpos y entonces este es nuestro método de diagnóstico para hacer estudios epidemiológicos que no diagnóstico es distinto ¿sí? simplemente con los anticuerpos voy a medir qué tanto está circulando el parásito en la zona de estudio ¿sí? no tengo con esto con mi pedía anticuerpos no tengo la certeza que es el parásito pero sé que pasó por ahí ¿sí? otros métodos que alguna vez hicimos con Fabián Gómez de Anda ahora está en el ICAP en Hidalgo resulta que utilizamos el infrarrojo ¿se acuerdan ustedes? el infrarrojo es muy sencillo ustedes van a la Walmart a Superama a todos esos lugares y qué es lo que hacen tienen un código de barra ¿no? y lo pasan por una maquinita que echa una luz roja y ese tic igualito entonces ¿a poco no estaría padre que te hubieras a tu cerdo y le pasaras el escáner y hiciera tic ¿se puede? sí se puede vean ustedes aquí están este ese es el espectro y este este es el espectro en esta parte de un cerdo no infectado y este bueno carne de cerdo no adicionada con larvas y este de aquí es adicionada con larvas aquí hay una diferencia y esta diferencia se puede oír en el tic sin ningún problema vean este de acá es interesante ahora adicionamos carne de cerdo con triquinela con antígeno de triquinela el espectro está aquí aquí está con teniasolium y aquí está con ascarizum y no cursa los hicieron varios estudios eso está padrísimo hace falta dinero para echarlo a andar ya les di otra afortunadamente ya casi en todas las escuelas que se dedican a alimentos ya tienen su infrarrojo porque con este simple método con este método les dice a ver tu coca cola es real o es falsa tu propóleo es real o es falso tu este es más los jamones están alterados con este con este método del infrarrojo entonces está bien fácil el chiste es llevarlo a este al pie bueno aquí les decía lo de la oportunidad que tenemos para los mexicanos tenemos aquí los clavos de todas las especies de triquinela el punto es entonces tomar la especie de triquinela que tenemos en circulación y hacerles la la secuenciación y mantenerlos en el clavo bueno ¿quién lo hace en México? nadie ya les di una área de oportunidad ¿no? esta es esta es la estrella ¿no? de la idea de los ensayos inmunosimáticos es muy fácil el ensayo inmunosimático es una una placa de poliestireno ponemos el antígeno acuérdense que el antígeno son los productos de excreción secreción le ponemos el anticuerpo que puede ser suero de de personas o suero de animales aquí le ponemos el conjugado que este lo venden de manera comercial junto con el sustrato que es de manera comercial y ya tenemos montada nuestra nuestra técnica sin ningún problema sencillito y con eso se hacen maravillas por ejemplo de los primeros encargos que yo tuve alguna vez en la vida es vamos a montar el ELISA con los productos de excreción secreción este es un ELISA lo que pinta es positivo lo que no pinta es negativo y lo más sencillo como yo trabajaba en el INDE y ahí llegaba a todos los enfermos pues vamos a agarrar un chorro de enfermedades ¿no? aquí se dice de suero de pacientes con un montón de cosas que están aquí y este de aquí son los de triquinela y vean ustedes valores de absorbancia entre debe haber brusela toxoplasma amibas no sé tantas cosas que había por ahí y vamos a hacer una de oncocerca punto de corte todo lo que está por arriba es positivo todo lo que está por abajo es negativo una sensibilidad como del 90% porque aquí tenemos un falso positivo ese falso positivo acuérdense que los dos son hemátodos una de dos o fue reactividad cruzada o esa persona a lo mejor tenía oncocerca y triquinela eso ya no lo sabemos pero teníamos una sensibilidad del 90% muy buena para lo que ustedes quieran la segunda encomienda evidentemente había que montar con el Westerblot y ya cuando yo me independicí trabajaba solo receta ¿se acuerdan ustedes todo el algoritmo que había? que les decía entra con diarrea y pasa esto y pasa lo otro bueno algún día el gobierno mexicano tuvimos muchos problemas por el dengue el dengue evidentemente había un montón de fiebre entonces les ocurrió decir que íbamos a hacer la clínica de febriles y dices ¿cómo es eso? persona que tenga fiebre empiezas a descartar dengue leptospira bla 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 y hasta el último triquinera a ver si es cierto ¿qué creen que pasó? nada porque todos los mexicanos tenemos fiebre era tanta la cantidad de muestras que no se podían hacer entonces a mí sí se me ocurrió pues tomar todas esas personas que tenían fiebre y miran aquí están positivos literalmente ¿quién sabe de qué tenían fiebre? pero seguramente algunos de ellos tenían triquinera no se han decido como 500 o 600 muestras que programas como en ciencia y aquí está el doctor Víctor y el doctor Romes y siguen en línea todos los amigos hay que compararlo con algo entonces lo único que se me ocurrió es decir bueno pues atrás del IND en el casco de Antutomas había una clínica común y corriente ¿no? donde ustedes saben que son los exámenes penupciales ¿se acuerdan? teóricamente los exámenes penupciales es una persona que está sana va y le hacen lo que tengan que hacerle ¿y qué hacen con el suero? lo tiran ¿ya? no es nada pues ahí va Jorge Luis lo agarra ¿y qué creen? miren tres personas como de unas 80 o 90 personas tenían anticuerpos contra triquinera y vean la intensidad de estos con respecto a los de clínica entonces quiere decir que ahí hay triquinera lo que pasa es que no lo sabemos como les estaba diciendo bueno esto se va validando con pacientes con oncocerca vean aquí están los probados en la lista anterior y si hay una reactividad miren por ejemplo estos de acá pero no se compara con el patrón antigénico y luego a la inversa estos sueros de personas con triquinela bueno estos de acá estos sueros de personas con triquinela contra diferentes antígenos y no hay nada no hay ninguna reactividad cruzada eso como les decía está asociado a la tibelosa ¿sí? entonces por eso de alguna manera lo que consideramos es que el western blood con productos de secreción secreción nos da un diagnóstico certero y como les dije hace un rato ¿y cómo sabemos si nuestro diagnóstico si nuestra técnica está bien hecha o no está bien hecha? pues nos comparamos con el resto del mundo y vean ustedes aquí está un grupo en 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 miliaterra en cerdos y si se van los tres este es un grupo en este en Argentina y creo que se ve mejor nuestro western blood que el de ellos ¿no? ¿no les parece? y aquí este de aquí es un taller que hizo la doctora Ortega bueno donde participó y donde se definió que los TCL1 eran producidos por los antígenos de secreción y secreción y vean son diferentes líneas celulares con diferentes antígenos y vean los tres entonces nuestro nuestro diagnóstico es confiable sin ningún problema y bueno pues ya considerando esa parte pues ahora sí de aquí para adelante empezar a hacer estudios a diestra y siniestra y vean aquí tenemos este uno que hicimos en San Luis Potosí hay un montón de personas que este de población abierta difícil el diagnóstico con los productos que son secreción y de estos que debe haber sido no me acuerdo debe haber sido como 20 de aquí se bajó a 8% y empezamos a encontrar una prevalencia como del 1% bueno este ya les mostré de las reacciones febriles este de acá este debe ser este es en animales silvestres lo acabamos de mandar a publicar este hace un poquitín este es en Coatís y Mapaches y vean aquí el triplete está bien bonito ¿no? sin ningún problema Mapaches este de aquí es un chisme bien interesante porque así como encontramos cosas buenas también encontramos cosas más buenas para la colección del zoológico de Chapultepec seguramente ustedes alguna vez en la vida han escuchado que se murió una osa polar ahí en Chapultepec ¿y de qué se murió? se murió de triquineosis y ahí van todo el mundo a buscar este donde estaba circulando la triquinera ¿no? y como estaba Culturillo y Chavito en ese entonces pues a mí no me dejaban entrar con los coyotes ni con los lobos ni con eso que hizo la doctora Ortega y Lian Yepes a mí me dieron las ratas las que andaban circulando por ahí en el piso ¿no? ratas y ratones y miren afortunadamente este es nuestro testigo positivo y este es las ratas del zoológico y Chapultepec limpios sin ningún problema conclusión para el zoológico no andaba circulando por ahí finalmente encontraron que la osa se murió por triquina la nativa quiere decir que la osa ya venía infectada porque ni la carne la pudieron examinar ¿qué hubiéramos hecho? es más en ese momento ni siquiera se les ocurría porque les daban de alimentar con carne de caballo pero no la carne de caballo no estaba sujeta a la inspección sanitaria a partir de ahí empezaron a ver si había triquinal en caballos y creo que que encontraron que si había triquinal circulando en caballos y de y todo bueno este de aquí es en hasta en jabalís miren este es en vida silvestre y aquí hay jabalís de una huma de Hidalgo de Puebla y de Tlaxcala y encontramos anticuerro ven que claro es el patrón sin ningún problema ya lo vamos ya casi bueno este es en caballos aquí está el patrón en caballos y aquí están los datos bueno todo esto evidentemente voy a brincar estas para que ustedes vean ya con esto vamos casi terminando no tenemos problemas estos son todos los las cepas de triquinela que circulan en el mundo aquí está México donde solamente tenemos que circula triquinela espirales pero vean aquí arribita tenemos dos especies en Estados Unidos que es murrelli y que es debe ser pseudo espirales pregunta para para mexicano ustedes creen que los animales que andan acá arriba realmente respetan la frontera el punto es que no hay subjetes mexicanos para que sepamos qué es lo que está pasando acá sabemos que México ya circula la triquinela en otros lados bueno México cuando empezamos a destruir la triquinela hace poquitito hace como 100 años en realidad de hecho este es el hospital de San Andrés este de aquí ya lo destruyeron ya no existe pero ahí fue donde la primera vez se descubrió la presencia de triquinela ya tenía oportunidad de contarles cómo este de aquí es un trabajo que hicimos para el Congreso Internacional de Triquinela que se dio acá en México donde ustedes pueden observar el número de trabajos que existían hasta ese momento por mexicanos en el curso del tiempo y realmente eran bien poquitos no sé esto esto va a ser como 80, 90 trabajos hay poca gente pongan ustedes diario y van a ver pongan a mí en Pudmed y van a ver la cantidad que hay lo que quiero decir es que hay poca gente trabajando en Triquinela en México estos son los primeros estudios epidemiológicos bueno la primera recolección de datos epidemiológicos donde queríamos ver cómo se distribuía en México este es uno del primer intento y vean ustedes solamente había reportes en el centro norte del país la doctora Ortega hizo un estudio más extenso con el tiempo debe haber sido en 2000 y vean lo publicó este en Britannia Parasitology y ya como que de alguna manera se veía que se distribuía casi todo el país ¿no? y de ahí en fuera empezamos hacia adelante a ver este de aquí es el reporte epidemiológico del sistema nacional de vigilancia epidemiológica el sistema nacional de vigilancia epidemiológica no es otra cosa más que una base de datos de todo el país persona que ocurra consulta médica dicen de que está enfermo y lo mandan la secretaria de salud y lo procesan el punto es que radica que está desde 1982 hasta 2023 y vean el número de casos que tenemos para todo México si son mil casos desde 1985 a la fecha son pocos ¿saben cuántos mexicanos somos? 140 millones de mexicanos y decir que todos estos años solamente son mil casos quiere decir que la tranquilidad en México está sub totalmente de acuerdo y aún así podemos hacer los mapas epidemiológicos donde podamos ver que en estos estados son donde más se han registrado los casos pero estos de aquí es donde se han registrado los brotes que es más de una casa los demás es una persona que está enferma el papá se enferma y manda al hijo porque el papá no lo pone ¿cuál es el rango de edad con mayor problemas de diagnóstico? pues miren estos los de edad productiva los estudiantes de licenciatura que salimos y nos echamos un taco ¿no? en el camión pregunta ustedes seguramente han ido al metro ¿no? a las 9 de la noche ¿a poco no? y salen del metro y lo primero que encuentran ahí es un señor que está vendiendo taquitos a 3 pesos ¿no? ¿por qué tan baratos? ¿por qué tan baratos? o sea ¿qué carne es? ¿caballo? yo creo que es caballo pero bueno pero ¿a poco no se ha tomado eso? y en cambio vas a otro lugar y cada taco te cuesta no sé 20 pesos son más entonces ahí tenemos un problema bueno en el INDRE que es el centro nacional de diagnóstico ¿quién manda diagnóstico? pues la Secretaría de Salud porque los demás mi caso le hace ¿sí? tenemos otro problema ahí bueno por mes ya se hizo el estudio por mes y no tenemos ningún problema entonces todo el año por lo menos se manda una muestra de diagnóstico ¿sí? ¿quién manda diagnóstico? ¿ya se fijaron? el Distrito Federal o el Distrito Federal y este de aquí debe ser Oaxaca bueno estos dos estados pero todo el mundo viene federal y solicita el diagnóstico y de ahí en fuera el Estado de México o sea el diagnóstico aún sigue siendo utilizado o sea ahora lo que nos toca es entender los factores por los cuales el diagnóstico solamente se hace en la Ciudad de México ¿no? cerdos que dicen no, todo el mundo habla de los cerdos ya honestamente ¿cuántos estudios hay? vean ustedes realmente pocos estados de la República han sido examinados todos los estados que ustedes ven en blanco no tenemos datos no tenemos estudios y vean ustedes métodos directos todos estos todo el mundo le busca la triquinoscopía pero el punto es si no tienes buen ojo clínico no puedes detectarlo ¿sí? ¿cuántos han hecho este por el ISA realmente dos o tres estados nada más con caballos aquí se ven ustedes los caballos también pocos son los estados de la República y estos se empezaron a hacer por la osa que se murió en Puebla y por la carne que enviamos a Europa básicamente por eso y empezaron pero aún así son pocos animales silvestres y periodomésticos vean ustedes realmente son pocos los estados alimentos aunque todo el mundo llega a Cofepris a buscar evidentemente lo que haces primero es que si tu alimento lo quieres registrar evidentemente te aseguras que no tengan nada ¿están de acuerdo? pero son pocos los estados de la República donde examinan sus alimentos silvestres y finalmente estos serían los mapas que tenemos ahora ustedes se dan cuenta cómo está distribuida la alta cantidad de casos de trequinela clínicos los de media cantidad los de baja cantidad y los anticuerpos quiere decir que todavía aún hay estados de la República que hacen falta estudios de cualquier tipo este de aquí por ejemplo ya resume de alguna manera todos los demás estudios y vean lo que estamos diciendo es que la trequinela se ha detectado en la región central y sureste del país mientras que los casos clínicos van del norte hacia arriba esto quiere decir en términos generales de que todavía nos hace falta mucho por conocer cuál es la distribución real de trequinela falta muchas cosas por hacer y bueno con esta diapositiva termino muchas gracias a Linde que con toda la gente que estuvo colaborando conmigo mucho tiempo ahora estoy en Fisco Ticlán que me ha abierto las puertas estoy muy contento y pues de aquí para el rato muchas gracias muchas gracias espero que la hayan disfrutado tanto como yo muchas gracias gracias a Linde pues muchas gracias doctor por la charla y pues si yo voy a hacer algunas dudas se las haré que dar el correo electrónico o pues ahí también tiene un correo que quiera platicar o por qué hacer más el doctor sí a tratar los estudiantes temas de tesis de licenciatura de doctorado también el doctor que está en busca siempre de quien estudiantes a tratar de la parásitología de la parásitología de la parásitología de la parásitología de los estudiantes y ahora no no es desafortunado el sistema sí sí de las medidas porque es difícil el diagnóstico es difícil que se sabe que se está en cambio ese es difícil y causar pérdidas económicas como país peligrosa si uno vende de la carne a otros países que encuentran que está equivocada, no nos conviene. Lo ideal es que tuviéramos Estados de la República plenamente seguros que están libres de cocinera y cualquier cosa. Y entonces, es de Namascar. Pero acuérdate que eso va a contraproducirse como junto haciendo el Dr. Gómez. Yo dejo de tener parasitosis, y los que son ambientalistas, tenemos otro problema. Andamos preocupados porque vamos a desaparecer las gafas. Estoy de acuerdo. Pero no te preocupas. Empiezas a eliminar especies. Ya eliminamos el concepto de luz. Estamos ahora cambiando de eliminar la línea. Ya nos encerraron dos años o dos años y medio en nuestras casas. ¿Por qué? Porque se abrió un nicho, llegó un nicho nuevo, y nos encuentran todos. Si eliminamos a todos los nichos, vamos a dejar puertas abiertas para que vengan otras cosas. ¿De dónde van a venir? De la vida silvestre. ¿A qué digo eso? Porque ahora cada vez más como nosotros hacemos, es de ir al campo, hacer el ecoturismo. Y ahí vamos. Y nos vemos cosas. O no solamente eso. Empezamos en Madrid y esos años. Ejemplos. Hay para la talía. Que construyeron junto al bosque, ¿no? Vario de la megaloguina. Que se enfermó. Le dio la enfermedad al año. Que es una bacteria producida por una garrafata. Si se fijan, es todo un concepto. Es todo un campo de acción. Tendríamos que aprender algo con eso. Tendríamos que aprender esos factores. ¿Por qué está en la danza? Porque cada vez nuestro sistema inmune no ha sido perfectamente entrenado por los parásitos. Entonces llega y se tiene un herediano de polen y dice, ¿cuándo? Se aloca. Porque no ha sido apropiadamente entrenado por los parásitos. No es un problema. No es un problema. No es un problema. Muchas gracias. 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 Un momento comentario. Muchas gracias. Qué bueno que hiciste la iniciativa. Es un problema conceptual. No nada más es para el toque lo voy a matar. Matas a uno y eso tiene consecuencias. Consecuencias. Tiene grandes de la vida. Y algo tan importante que usted dice. Los antelientes. Ay, ahora está formoso, ¿no? ¿Entonces que te pica la carita? ¿Alguna de esas? Tómate al vendazol. No, nada. Cruzada de nacional para eliminar los parásitos. No. Estamos. Muy serios. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos al próximo mes. Gracias. 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 Gracias.